Este programa es clasificación A, apto para todo el público. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta Con ustedes, el actor y comediante más querido en toda América Latina, admirado y jamás igualado, el ganador de los premios grandes, a el mejor conductor de programa de entretenimiento, nuestro querido anfitrión, Mario Bessari. Hola, 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 de México para México. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta lo que divertida cafetería que se llama... Claro que sí, hoy tenemos más o menos una flojera bastante regular por los 34 grados que acontecen en este momento en la ciudad de Monterrey. Así es que no nos pidan mucho porque sí realmente traemos un flojerón y es más, fíjense, me voy. ¡No, no, 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 no! Un entusiasmo increíblemente bello y ahí está el público respondiendo. Claro que sí, ahí está el público respondiendo, señores, a esta gran actitud y esta gran algarabía. ¡Martes de hombres! ¡Más, claro que sí, señores! Hoy, martes de hombres, tenemos una invitada súper especial, maravillosa, que más adelante la vamos a aposentar porque no sé si llegó. Ok, y también tenemos ahora el reto de los meseritos vía lip-sync. No, no, sí, claro, por supuesto que sí. Fíjense nada más lo que vamos a hacer, los meseritos están totalmente comprometidos a que hagan una canción siguiendo nada más la voz que es lip-sync. Por ejemplo, fíjense, esto es un lip-sync. Ponme una canción, por favor, si eres amable. Ponme una canción, por favor. ¿Voy a tener voz de acordeón o qué cosas? Son voces. Eso es un lip-sync, ok. Para seguir la canción, uno no tiene que... Bueno, claro, esta no va a ser por eso nada más dice él. Ok. Ahí va otra, fíjense nada más. Esto es un lip-sync. And I, I will always love you. ¡Este pasito me recibió la PGR! ¡Ah! ¿Así como no? ¡Claro que sí! ¡Ya está! ¿Y sí? Sí, seguramente soy una guitarra. ¿Y sí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Claro que sí, Rafa! No, señor, que son unos tenis bien padres, señor. Bueno, eso te... Tú despierta lo que debes de hacer, fíjate. Ay, ese muchacho, de veras, yo no sé qué hacer con él, de veras. Cada vez tienes la más flojada porque aquí está él. Y él es. Y hoy es. Y aquí está. ¡Señor! 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 Otra vez, otra vez. Me dio cosita y no la vendé, señor. ¡Señor! ¡Estoy muy contento, señor! Porque hoy es. ¡Mártel de hombres! ¡Ya hasta las campanas repinquetean! ¡Vamos! ¡Señor! ¿A poco estaba haciendo lip-sync? ¡Lip-sync! ¿Cómo es? ¡Sync! ¡Lim-sync! ¡Sync! ¿Con K o con C? No, con G. ¡Sync! A mí mi mamá me decía que tomara mucho zinc, que porque estaba malito. Creo que no lo tomaste, ¿verdad? Porque no... ¿Usted cómo sabe? Porque el cerebro no te carbura, papacito. Señor, aunque usted no lo crea, sí me preparé el día de hoy, señor. ¿A poco hiciste tu lip-sync? Así es, le voy a hacer una demostración, señor. Quiero verlo, quiero verlo. ¿Qué onda? ¿A poco no lo hago bien? Así lo va a hacer. Es más, mejor que eso, señor. Te sentí intenso, Edith. Señor, estoy muy contento, señor. ¿Sabes qué? Lo que hiciste, Edith. ¡Ay! Te vi el huecote de la muela, pero en serio. Y todavía no me la pongo. ¿Qué, papá? No, si ya lo vi, papá. Ya casi bien, apenas te vas asomando, señor. Ya casi bien. ¿A poco se te cayó la de leche? Eh, no, así. Señor, ¿qué tan cierto es que el día de mañana, miércoles, viene el lapicito, señor? Es correcto, amigo mío, mañana. Ah, ¿a poco viene? Lapicito y lapicín vienen mañana, papá. Para guardar los anillos, señor, porque no vaya a ser. Justamente yo iba a poner doble candado a mi buro, porque sí, va a estar medio difícil, va a llegar aquí. Y más que ahorita, últimamente, se ha necesitado mucho billete. Y, señor, y también mañana es el gran estreno de... ¡Cantadísimo Junior! Y va a venir su amiga, la Chilindrina. Exactamente. La que estuvo con usted en el kinder, señor. Es correcto, por supuesto que sí. Usted le dio clases, ¿te acuerdas? Mi queridísima amiga María Antonieta de las Nieves, mejor conocida en el Bajo Mundo como la Chilindrina. Como jurado en Catadísimo Junior, ¿verdad? Sí, está de co-conductora también. Aparte. Los que están de jurado son Laureano Brizuela, mi brother. Sí. Amigos del mismo dolor. Este, en Valia, que es de OB7, hermana de Calimba. Ah, sí, como no. Por si no la reconoces. Sí. Y esta María Antonieta de las Nieves, que va a estar como co-conductora y como jurado a la vez. ¿Ya se te compuso esto ya? No, más o menos. Señor, ¿y falta uno, señor, no? No, ¿está las tres? Ah, son tres. Sí. Dijo Tomato que eran cuatro, señor. Ay, Tomato, ¿qué le vas a estar creyendo, hombre? Tomato. Tomato cree en la mitad, man. Es más, aquí está él. ¡Tomato! Uno, dos, tres. Señor, es que fíjense que Tomato es de los que llegan tarde. Como se cree jefe, entonces llega tarde. Sí, ¿verdad? Sí, pues sí, lógico. Como tiene la vara alta allá arriba, pues cómo no. Y le da riberón, entonces. A la horita, digo. Aquí está Chocolo. Uno, dos, tres, cuatro. No, señor, es que esos son de uno de los que se cree jefesotes, señor. Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. ¿Qué? ¡Me llamo! Trae efecto de nieve en la boca, señor. Perdón, 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 otra vez. Es que me agarraron distraído. Venga otra vez. Baila, 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 baila. Ahí está. Milton Gio y Michael Jackson. No sé quién es Milton. A ver, es lo que te iba a decir justamente en este momento. Señor, un horólogo profesional, señor. Yo lo conozco desde su época, carnal. Era mi compadre. ¿De dónde es? ¿De México? No, es cierto. Ah, o sea, trabajaba en México. Sí, pero bueno, originario de dónde. ¿Qué pasó, Chocolo? De Argentina, señor. Ok, sí. ¿Y dónde trabajaba? En México. ¿Pero en qué programas? Con usted, señor. ¿En qué programas? Cachún, cachún, rara, rara, así. No, no. ¿No? ¿Siempre en domingo? Sí. Ah, qué onda, no, qué no. No, pues, señor, así que te puse a pensar en serio. Fíjate, no, a veces es un poquitito más jovencito que yo. El muchacho que está atrás de mí, fíjate. Aquí está Chocolo. Ahora le llegan a Chocolo y aquí está él. ¿Cómo no? Claro que sí. ¡Yos Leiva! Mejor conocido como en el Banjo Punto, como la güera Leiva. ¡Vámonos! Oye, ahora en mis nuevos shows y contrataciones le voy a tener que dar aire a Chocolo y te voy a contratar a ti. Porque Chocolo no hace nada. Señor, quiero preguntarle a la güera, a la güera Leiva, que si hizo el lip-sync. ¿Hiciste tu lip-sync? Se preparó, está preparado, porque mi carnal Chocoloopsis está preparado. Hizo todo muy bien. Sotelo se ve guapísimo, señor. Tachó toda su rapa, señor. Oye, pero no te metas con él. Ah, por si estoy en el... ¡Sotelo! Báilalo, mi amor. Te ves mi papo. Mi señor, ¡órale! ¡Órale, órale! ¡Bien! Creo que te abofeaste, ¿verdad? Me abofeé un poquito porque me ha agarrado un frío. Oye, a propósito, ¿cómo está Marina? Marina ya está un poquito mejor. Ya está mejor. Gracias a Dios. Marina, sé que nos estás viendo, mi vida linda. Te mando muchos besos, recupérate pronto. Seguramente has de haber agarrado un virus ahí medio raro. Y este, pero todo va a salir muy bien. Por andar pensando en Chocoloopsis, señor. No, no, naqueo, naqueo. Es que se juntó con el mismo virus, papá. Con el mismo virus, por eso. Por eso se enferma. No, de hecho sí. Andaba con el virus personificado. No, no, naqueo. No, de hecho fue... Sí fue aquí, pero pues no se sabe quién fue. Y es que ella venía de estar enferma. Claro. Entonces le bajaron las defensas, le pega un virus y pues pum. Sí, porque tenía gripita y la gripa le bajó las defensas. Y el virus llamado Chocoloopsis. Sí, sí, señor. Se llama Chocoloopsis. Donde quieras se mete. Chocoloopsis se llama Chocoloopsis. Pero si Dios quiere ya va a estar de regreso. Primero Dios. Primero Dios. Recupérate bien, mamacita linda, porque aquí tienes tu lugar y aquí te esperamos, corazón. El aplauso enorme para Marina, claro que sí. Y aquí está... ¡Ruso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiene. Espérenme, espérenme, espérenme. Presenta, presenta. Presenta. ¿Pero con nombre de Ruso o de marido? De Ruso, por favor. Estaba pensando en mi hit, señor. Con ustedes, aquí está. ¡Ruso! ¡Oh! para allá tú sabes… ¡Espero que no se parezca a Chabelo, señor! ¿Cómo es? No, fíjate que no. Porque Chabelo no usa ese tipo de… ¡Ah, ya no puede saberlo, ¿verdad? Se quiere llevar, no se aguanta… ¡Cálmate! No es outfit, es outfit… ¿Cómo es? Muéranse o muéranse. Muéranse. ¡Y aquí está, Mari! Espérame, espérame ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos, acábatelo Escuchen el sencillo de Alex Bessares Ya está en las plataformas digitales Amigo mío, bien Tú puedes llegar a la hora que se te ocurra Muchas gracias, muchas gracias Acabo de descubrir un rolón No me digas eso Señor, a mí me encanta la rola de Alejandro Bessares Acabo de descubrir un rolón ¿De quién será tú? Fíjate, ahí va un pedacito, de verdad No la puedo dejar de escuchar Ahí está, mira Le pongo aquí, es que ya están todas las plataformas digitales Todas las plataformas digitales ya lo pueden bajar Ahí va Ahí te la voy a mandar ¡Oh, no, 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 eso es eso! Porque mañana, mañana No, no, espérate, ibas bien Escuché una ruta que se llama Dragon Dance No, no, ponla, ponla, ponla Cállate, ruso, por favor ¡Ay, ruso! ¡Venga! Y así dura dos horas la canción Pero está riquísima Para que ustedes aprendan a bailar ¿Pero cómo se llama la rola, señor? Se llama Dragon Dance A ver, otra vez Es Dragon Ball Dragon Dance Oye, el comediante, dile al comediante Dile al comediante que se calle tantito Y aquí está ¡Es Nupi! A ver si él la conoce, señor ¡Ay, comediante, de veras, en serio! ¡Báilala, báilala, báilala! ¡Eso! ¡Sale! ¡Oh, oh! ¡Gira! El día de hoy esperamos mucho de mi querido carnal ¡Eso es Nupi, en su! ¡Gipsy! Hoy ya tiene más agilidad ¡Bravo! Ya tienes más agilidad, papá ¡No! Y tiene más cuadritos, señor Antes estabas bien bofo ¿Qué hubo, hombre? ¿Cómo estás, señor? Oye, el diqueo Mañana Mañana aquí ¡No, no, no! Ya lo dijimos ayer, amigo ¿Ah, sí? Ya todos saben que mañana Mañana lleva No, no, no No, espérame, carlito No, no, no ¡Mañana! ¡No, espérame, espérame! ¡Aquí va a estar con nosotros! No, no, no Porque usted lo pilló ¡Mañana! ¡Présele! Aquí está Mañana, el día de mañana Va a estar ¡El guardia! ¡No, no, no! ¡Muy, sí! ¡Presistado desde hoy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A ver esas palmas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga, eh! ¡Let's go! ¡Sal! ¡Eh, espérame, Mireles! ¡Ponme! ¡Ponme el nuevo sencillo que se cae que descargar del... 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 Dragon Dance que me baja en ese ¡Dragon Dance! ¿Y qué dije yo? ¡Dragon Dance! ¡Cállate! ¿Cómo que me estoy burlando? ¿Ya lo escuchaste? ¡Ah, te estás burlando! ¡No, no, no, no! ¡Para nada! Espérate Espérame Con eso no se juega No, no, no Es lo que le digo una cosa Quiero que la rola del guardia sea la de Dragon Dance ¿Eh? Todavía no la tiene, Mireles No, pero Tomato la tiene en su celular para que la escuche Le voy a decir una cosa Tomato, pónsela Pónsela, pónsela Ya chole con el... B-Sars, B-Sars Music No, de hecho ya Ahí está, mira ¿Le puedo adelantar un poquito? Sí El guardia, señor El guardia Bueno, hola Señor, creo que no cala para el guardia, señor ¿Cómo lo coincide? ¡Volta! Solamente 24 horas para ver el regreso del lapicito en la cámara ¡Épale! Conducido por Irving Tomeiro ¡Venga! Señor Conmigo Tomato va a estar conduciendo la cafetería para que no se lo pierdan Yo mañana no vengo ¡Qué bueno! No, no, no Sigue, sigue Mañana le prometo que mi entrada es con Dragon Dance Muchas gracias B-Sars Te lo agradecemos Hay que cambiar Muchas gracias Sí Mañana Mayito voy a estar conduciendo el regreso de lapicito No me puedo enojar porque él fue lo trajo completamente a Dragon Dance aquí a la cafetería Sí, Mayito Tú puedes conducir puedes hacer lo que tú quieras Es más, te doy mi saco ¡Barbero! No, no ¡Barbero! Se está burlando, señor Pero ¿por qué me dicen que no? Bola de Barbero Oye, Mayito ¿Cuándo sale el siguiente sencillo? Ya estoy ansioso Ah, te estás burlando No Este es el segundo Más bien Ya llegó No, este es el primero No, el primero ¿Cuál de los claxons? No, ese fue un remix Esto es hecho por él Señor Se está parando de manos Se está luciendo y usted no lo pela, señor Ni el Uber que agarra a su mamá para venir a traerlo, señor ¿En serio? ¿A poco se viene el Uber? Viene en carro Viene en carro propio ¿Qué pasó? ¿Te entraste? Sí Ah, qué bueno Déjame decir No, 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 señor Pele a Ruli, señor Bueno, ¿qué quiere? Señor, eso Me encanta la nueva canción de Dragons Dance Eso, chihuahua Eso Este es mi ¿Sabes por dónde va? Este es mi hijo Claro que sí Le va a arrancar la cabeza Mi hijo Ay, señor El señor Chocolove está diciendo cosas malas de eso Dragons Dance Yo lo escuché Yo lo escuché Apenas están sentando ya te están tirando, amigo Dragons Dance, señora Vela Quiero que la coronafíes, amigo mío Y va a ser el intro del Guardia, señor Cuando quieras Y va a ser el intro del Guardia El nuevo intro De los toparretos Vamos a escuchar Tres, dos, uno Tomarretos Y se va a escuchar Dragon Dance Dragon Dance Dragon Dance Es su Dragon Ball No, pero No, no, no Para nada Señor Acuérdate que tienes tres Y tienes dos Yo Yo no me voy a burlar Bueno El próximo día Voy a entrar con esa rola Y hacer mi rola Vamos a entrar ¿Cómo? La Dragons La Dragons No, señor Se está burlando, señor Se está burlando Acuérdese que tiene un niño también Tiene un niño también ¿Por qué? ¿Por qué no le dan la pastillita Este para que se le... No, 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 señor No, no, señor Señor Mejor díganos una poesía Una reflexión Así bonita, señor Mira, mira ¡No! No Síguete burlando Síguete burlando Síguete burlando Yo no fui, señor Me encanta la Dragons La Dragons No, es así, hombre Una reflexión, señor Por favor Sabrosa Sí Cuídate de darle la espalda A tus supuestos amigos Porque el día de mañana Te morderán la mano Así no hizo Mayito Mayito ¿Quién sabe qué dijo? ¿Por qué no dice nada ahí, señor? Porque salió de mi ser Salió de mi creatividad Lo inventó De su mente de dragón Eso, ten Gracias Déjame decirle Déjame decirle Ahí va Ok Y dice así Enuncia tu verdad De una manera serena y clara Ese es de Lipstick Y escucha a los demás Incluso al trote e ignorante También ellos tienen su propia historia Esquiva a las personas ruidosas y agresivas Pues son un fastidio para el espíritu Si te comparas con los demás Te volverás vano y amargado Pues siempre habrá personas Ya se lo olvidó, Ruco Y más pequeñas que tú Señor, ¿estás haciendo Lipstick? No, estoy haciendo Lipstick Lipstick es el que se pinta en los celulares Eso es Lipstick Que es de una derivada Una derivación totalmente de Lipstick A Lipstick Porque son labios Lip, lips, labios Sin cantar El cantante Exactamente Ah, Lipstick Lipstick Ah, yo me acuerdo de M-Sync Pero es diferente No, pero es otra cosa Totalmente Déjame decirte Ay, ya, ya, ya Mañana, señores Aquí, Lapicito y Lapicín Van a estar todo el mes con nosotros No, 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 no Mayito Tanto no dijimos Éxito, señor Éxito con eso Tanto no quiero ¿Nos van a cantar todas sus canciones, Mayito? Vámonos, vámonos, señor Vámonos Y están listos para el Lipstick Del reto de los meseritos Y los juegos de mi queridísimo carnal y amigo compañero de Tomato No, no más retos Claro que sí, Mayito Mícalo, déjale fotos Voy escuchando mi canción, Dragon Dance Eso, gracias Entonces, aprovechate los cinturones porque sabes que es... ¡Comenzamos! Dragon Dance ¿Te estás juzlando? ¡Ese era así una vez! Llegó el momento, amigos ¡El programa más visto! Todo listo para convencer ¡Estado México! Cafetería ¿Qué te va a llevar? Hasta el límite de la diversión Donde la locura te contagia con emoción ¡Acábatelo! Conducido por Mario Besare Las Meseritas y los Meseritos Rita, hazlo, espérate Desde México y para México ¡Acábatelo 2018! ¡Bienvenido! ¿Qué te va a llevar? Todo listo para convencer Con esta loca cafetería ¡Ese va a llevar! Hasta el límite de la diversión Donde la locura te contagia con emoción ¡Venga, sale! ¡Vámonos! Ya, vamos a comenzar Esta loca cafetería Acábatelo, acábatelo Acábatelo Ya, vamos a comenzar Esta loca cafetería Acábatelo, acábatelo Ay, chiquito No, 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 no Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Y aquí están ellos Claro que sí Con todo el flow que les caracteriza Después, ya tú sabes ¿Cómo no? Ya traen el pantalón de ya tú sabes ¡Qué bueno que me avisas este ruso! Que próximamente Bailarán Dragon Dance Pero por lo pronto Estarán aquí Ellos ¿Cómo no? Porque ellos son Los Meseritos ¡Sale! Buenas tardes, México Buenas noches, Tokio Buenos días, Abu Dhabi ¡Urali! Aquí están Los únicos e inigualables Chicos que hacen vibrar su televisión Desde México y para México Los Meseritos Y acábatelo One by one Aquí está El más pequeño de todos Él es Rulín Ayala Chiquito El que sigue es el chico perfecto Día Marillo Él es George Leiva Su capitán Él es Snoopy Desde otro continente De color naranja Les presento A Rulín Rulín Aquí está su coreógrafo oficial De rosa Él es Chocolor De volado Su favorito Alex Brandon Mesa Y por último De verde De regreso en su casa Alex Sotelo Ay, no No te entiendo Lo dijo Ya llegó el momento sexy El momento cardíaco Aquí están Las Meseritas ¡Se acaban de no! Se los presento Jessy Vuela Valeri Sintiubita Majito Te tengo una sorpresa Ya llegó Jessaki ¿Qué? Le gusta la fiesta Pero por pena Nunca va ¡Ninjarín! Es el favorito De todos los niños Aquí está El creador De las canciones Más emblemáticas Y acábatelo Su nombre es ¡Ninjarín! ¡Préjelo en la piel! ¡Bien, papá, papá! ¡Voyen a cantar con nosotros, chicos! ¡Sigue la letra! ¡Sigue la letra! Me parece mentira ¡Oh! Se me lengua la traba Cada vez que me miras ¡Sí, señora! ¡Cómo esquivar Esa mirada Asesina Me da uno sin que en todo el cuerpo Ni yo mismo lo creo ¡Todo lo creo! Se recarga mi batería cuando te veo Cada vez que te veo Y me gasto los tiempos de Julieta y Romeo Se me olvida hasta el alfabeto Electrizas por a mi anatomía ¡Ay, ay, 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 ay! Una bomba atómica de energía Que explota en mi cuerpo ¡Calmón, huele y por dentro! ¡Yo, mentira! ¡No me encuentro! Te estoy enamorado Sin querer ver el otro Te, 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 te quiero amor Te quiero Y te estás tan muy lego, amor Cuando te veo No, 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 no sé lo que me está pasando Solo sé que para ti no es por Cuándo vas mi amor Bás de amor, estás mi amor ¡Mía, ay, ay, ay! ¿Y todo eso luego existe, ninja-t Приветs? ¡Tarto pudo! ¡Ay, sonco impulмы! ¡Cuando llorita yo te veo! "... Me pongo me medio lo dando para tu bebo En mi corazón you sitios a gueo Ay, no me robaste todo, todo mi t紹 Ay, y cuando te veo me tiempca la vida Contigo voy a bajar en su vida 42 años que canso en respirar Que un pedacito deystemo me consiga Por favor es lo importante Yo he vencido, me encuentro Te quiero enamorado sin querer Te quiero amor, te quiero Y tantamudeo amor cuando te veo No, 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 no sé lo que me está pasando Solo sé que para ti no estoy Guárdalo, mi amor Te adoro Y tantamudeo amor cuando te veo Te quiero Te adoro Y tantamudeo amor cuando te veo Llegar Yo siempre la encuentro cada vez que me miras Ok Creo que ya estás abusando, mi querido Pipón ¿Estoy abusando de qué? Y si no está el conejo y la coneja en tres minutos. ¿Cuál coneja? Señor, tres minutos es mucho, señor. Bueno, ok. Treinta segundos si no está el conejo y la coneja, corro a los dos. Así de sencillo. Corro a los dos y al guardia también. Al guardia, sí, que se vaya también, señor. Ya estuvo suave. Si quiere, yo voy a estar en cambio de coneja, pero de la conejita de la revista. Y también Valeria y Jessy, que se vayan, señor. No, no, no. No, prefiero que te vayas tú o que se vaya Valeria y Jessy. ¿Así, Román? Así de sencillo como ves. Pues no me voy. Este es un atractivo visual. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ah, pues cuál. Esto es un atractivo visual. Ustedes son muy feos. De verdad. Es atractivo visual. Todos somos feos, señor. Enfoque total. Ustedes medio bailan, por eso están aquí. Usted medio conduce, señor. Ahí sí, es una ponche. ¡Qué bueno está el sencillo de Dragon Dance! ¡Ojo! ¿Verdad? Sí, medio conduzco. Tú puedes decir lo que quieras. Aquí estoy, señor. ¡Ay, qué rápido! ¡Ah! Damas y caballeros. ¿Y la coneja? ¡Oye, coneja! La coneja, una coneja que está así medio gordita y toda la cosa que la tiene. Ahorita está en labor de parto la coneja. No me digas, ¿en serio? ¡No, no! ¿Es en serio eso? ¡Ya nació! Ocho conejitos voy a tener. ¡Órale! ¿Por qué creen que la panza la tenía tan grande? ¿Y cómo les vas a poner? La voy a poner... ¡Peta! 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 ¡Puta y no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para que raba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Dale! ¡Vete! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ey! ¡Señoritas! ¡Tomen posición! ¡Del conejito! ¡1, 2, 3, 4! ¡Ponte como un conejito! ¡Ponte como un conejito, mami! ¡Ponte como un conejito! ¡Ponte como un conejito! Toma, 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 tomate como el conejito! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? Señor, ya entendí por qué viene el lapicito mañana, señor. ¡Ja, ja, ja! Fíjate nada más, ya te habíamos empezado como Pat Booney. ¡Va! ¡Pat Booney! ¡Ja, ja! Ahora, ¿sabes qué? El conejo ya no lo quiero. Si no está el pato aquí en 30 segundos, corro al conejo y al pato. ¡Se acabó! ¡Punto! ¡Se acabó! Y al marrano, señor. Y al guardia también lo corro. Sí, ya estoy harto del guardia. ¡Por mamarracho! ¡El pato peto! ¡Pato peto! ¡Exactamente! ¡Pato peto! ¡Así es! ¡Pato peto! ¡Claro que sí, señores! Mañana tenemos la presencia de Lapicito y Lapicín. Y va a estar miércoles y jueves, ¿verdad? Lo vemos, señor. Mañana lo negociamos. Lo negociamos. Hay que apoyarlo, señor. Los negociamos como si tú verdaderamente... Pero si tú eres... Ya iba a decir otra cosa. Ya tiene el vuelo de ida, pero el de regreso lo checamos. ¿Qué digas eso? Lo ponemos en camión. Yo pensé que... Yo pensé que venía en camión. Ok. ¿Saben qué, señores? Mañana también gran estreno de Cantadísimo Junior. ¡Gran estreno! Ya llegó el pato, señor. Oye, me estaban diciendo que van a tener ocho patitos. Señor, el pato no era verde, ahora es rojo, señor. ¡Ven, Pipón, ven! A ver, dime. ¿Dónde está la pata? No sé dónde está, investiguele usted. Señor, ya está sonando el teléfono de Raúl Ramos, señor. No, no, no. Apaga el patito, el teléfono, no, no, no. ¡Si le cambia! Hoy es martes de retos, viene el Ipsing de los meseritos. Veamos quién será el ganador. Se va a poner buenísimo. Y mañana, el gran... ¡Está me gusta! ...estreno de Cantadísimo Junior. Y además en Acábatelo, el regreso de Lápizito. Lápizito. ¡Ey! ¡Ey! ...de las nueve y media de la noche en el show. Tendremos... ...los 20 segundos de belleza con Esmeralda Voz. Ponte en forma con la bailoterapia. Fantasía sana. Y las efemerides con Natali Gómez. ¡Vía Multimedia! ¡El canal que todos vemos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saluda Carlos Garza. Y esta es la información de Telediario Al Minuto. Y vamos con esto ya que tras entregar el informe de resultados del ejercicio 2017, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos reveló que se han atendido muy pocas recomendaciones. La presidenta del organismo, Sofía Velasco, dijo que en 2017 se emitieron 34 recomendaciones y solo se atendieron dos. Alrededor de 400 personas que integran una caravana de migrantes llegaron a Jalisco, donde ya los esperaba la Policía Municipal de Tlaquepaque y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El contingente avanzó caminando hasta el Templo del Refugio, donde se habilitó un albergue para que, pues, pernocten. Se prevé que tras pasar algunos días continuarán su viaje, que pretenden finalizar en Tijuana, Baja California. Vamos ahora con Pamela Longoria a una punta del clima. Muy buenas tardes. De nombre de apunta del pronóstico del tiempo, les informo que la máxima estará cerca de los 32 o 33 grados. Hablamos de un ambiente caluroso, el cielo soleado ha despejado y un tiempo muy seco. Para esta noche, la temperatura, 25 grados templado y despejado. Es el pronóstico del tiempo, que sigan pasando un excelente día. Gracias, Pamela. Les recordamos que en punto de las 7 de la tarde, tiene una cita con el arquitecto Héctor Benavides, que tiene toda la información. Por lo pronto, siga en sintonía de Multimedios. No alecarlo. Señor Ronaldo, su maleta, por favor. Lo mejor de viajar es lo que traes de vuelta. Bring my move. American Tourister. Este anuncio es presentado por Fundación Multimedios. Yo me sumo a la colecta de Cruz Roja 2018. Unamos corazones. Dona hoy. Soy Juninho, soy Tigris y soy Cruz Roja. Hay verdades que no deben suavizarse. Queremos decirlas y que todo México se entere. ¿Sabías que En Sueño es el primer y único suavizante de origen vegetal, libre de ingredientes de origen animal? Y lo hace reforestando tierras, creando empleos, con fórmulas biodegradables y probadas por dermatólogos. En Sueño. Nos inspiras tú. El Grupo Sensación del Momento, CD9, en concierto. Con su tour, modo avión. 20 de mayo, 7 de la noche, Arena Monterrey. Boletos en Superboletos.com Si imaginas un bicho que come tripas, tal vez piensas algo así. Pero los parásitos intestinales son casi invisibles y te infectan hasta por tocar donde se esconden. Te recomiendo Loxel. Sus dos activos eliminan amibas, lombrices y parásitos intestinales en una sola toma. Tomar Loxel es fácil y muy barato. ¿Parásitos? Loxelimino con Loxel. Y persisten las molestias. Consulte a un médico. Muy pronto. Paseo Juárez. La pasará. ¡Tocada! Boledad. Soldados. Estamos en Bunker Golcha de Paseo La Fe. Ven con tus amigos a este divertido juego lleno de adrenalina y estrategia. Bunker Golcha. Paseo La Fe. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta. ¡Bienvenidos a la sección más divertida de todo! ¡Acábatelo esto! Chiste, chiste. El día de hoy comí payaso y vamos a ver si mis compañeros también. ¿Comiste payaso el día de hoy? Sí, con todo y nariz roja y todo. Bueno, mientras no sea regalito porque después vas a salir con los mismos chistes. Vamos a ver cómo anda el talento del sentido del humor el día de hoy, mi querido ruso. ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver! ¡Comenzamos! ¡Señoras y señores! ¡Nos encontramos con Memito Millonario! ¡Rápido! Un chiste. ¿Sabes cómo se le dice la puerta en inglés? ¿Door? Ok. ¿Y el que las vende? ¿Cómo, Memito? Vende door. Váyase para allá, váyase para allá. Claro, mira. ¿Tú sabes por qué los patos nunca juegan carreras? ¿Por qué? Porque empatan. Sulema, un chiste. A ver, estaban unos niños jugando con fuego y llega su mamá y les dice, ¡Niño, no estén jugando con fuego! Y fuego se quedó sin a mí. ¡Niño! 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 Un chistecillo. ¿Por qué los elefantes no se suben a las palmeras? ¿Por qué? Porque le tienen miedo al coco. ¡Niño! 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 Un chicharrón de picadillo de suadero. Estuvo variadito, variadito. Estuvo padre, ¿verdad? Vamos a ver quién sabe un chiste cotorro ayer en la cafetería. No, Mayito, es una enciclopedia, se sabe de todos. ¡Vamos a la cafetería! ¡Vamos por allá! Grupo Dulcero Gutiérrez presentó... ¡Chiste! 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 ¡Chiste, chiste, Mayito! ¡Jococidades! ¡Jococidades! ¿Qué? ¿Jococ? ¿Qué? Jococidades. ¿Y qué significa jococidades a todo esto? Jococidades quiere decir una broma, un chiste, algo totalmente... ¡Gracioso! ¡Gracioso! ¡Ay, cómo no! ¡Jocoso! ¡Algo jocoso! ¡Ay, señor! ¡Está bien jocoso! ¡Mayito! ¡Uvite el día de hoy preparó un chiste buenísimo! A ver... ¿Quién le dijo una tabla a otra tabla? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No sabía! ¡Cávame, Chapolín! ¡Eso creo que lo sacó Pablito hace como 38 años y lo arrepentía! ¡Todos los días lo arrepentía! ¡Más o menos! ¡Todos los días lo arrepentía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¿Qué le dijo una tabla a otra tabla? ¡Tabla a tu mamá! ¡No me digas! ¡Ay, está buenísimo! ¿Cómo se dice cementerio en africano? ¿Cómo? ¿Cómo se dice cementerio en africano? ¿Cómo? ¡Tumba, tumba, 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 tumba! ¿Y cómo se dice cerveza en africano? ¿Cómo? Kawama ¿Y cómo se dice suegra en ruso? ¿Cómo? Tosca y ruda ¿Cómo? Tosca y ruda Tosca y ruda ¿Y cómo se dice insecto en ruso? ¿Cómo? Moshka Tengo uno nuevo, Mayito ¿Está bonito? Está bonito, está chistoso ¿Y cómo se dice braciero? Bueno, bra en portugués Ay, no sé, Mayito, ¿cómo? Mi vida preciosa ¿Así se dice? No, 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 se acabo de ver a mi amiga, espérame Se dice amacaduchis Ay, Mayito Señor, si usted tiene un chiste maravilloso ¿Qué contarle a Ruso y a Cintia? ¿Vas a ir a los 15 años o no vas a ir? No le saques No le saques Escríbalo Escríbalo a mi Twitter para luego decírselos a Ruso Arroba y un bajo a Cintia con doble H O en mi Instagram Y también en mi Twitter Arroba Pablito Dulcero Que mándenos todos los chistes Porque ya esta semana volvemos a grabar Así es que mándenos todos los chistes para que salgan aquí Y aquí les vamos a dar el agradecimiento a todos los que nos mandan, Mayito Pero si tú quieres tener un millón de amigos Arroba Mario Guión Bajo Besares ¡Esa me gusta! ¡Sí, señor! ¿Cómo no? Y también que ya vas a llegar al millón Ya me faltan como 300, señor ¿300 ya? 300 mil, nada de que decir No, 300 es arroba Brandon No, pero ¿te sí te faltan 300? Sí, de verdad Pero si a mí me faltan 17 17 mil ¿17 mil? ¿Cómo le faltan 300? Necesitas ser joven Sí, señor, ya voy a llegar Mira, Mayito Oye, diles que me siguen Sí, que chequen mi último tweet Voy a poner una rola que me gusta de Dragon Dance Eso Para llegar al millón Me parece más excelente eso Por supuesto que sí, señores Ya lo tenemos Porque mañana Mañana gran estreno de... ¡Cantadísimo Junior! ¡Órale! Y la participación especial de María Antonieta de las Nieves Como la chilindrina ¡Cantadísimo Junior! ¡Cantadísimo Junior! ¡Ay, qué padre! Todos estaremos totalmente expectantes para ver totalmente el gran estreno de Cantadísimo Junior Vamos a conocer las voces futuras de México ¡Qué maravilla, caray! Permísame tantito porque voy a toser tantito Lo esperábamos, señor ¡Cantadísimo Junior! Ok, sí, dígame ¿Te acuerdas cuando yo gané Cantadísimo? No No, no ganaste Yo tampoco me acuerdo Hay que olvidar este momento Muy triste Sí, no ganaste Hay que dejarlo así No sé quién se le ocurrió bajar de tono una canción Bueno, pues, ni modo Casi ganamos, señor Es lo importante Bueno, déjame decirles una cosa Pero ahí viene la buena, ¿eh? Ahí viene la buena ¿En serio? Déjame decirles una cosa Que tengo el gusto y el honor de presentar a una queridísima amiga Es más, no es mi amiga, es mi hermana Una mujer súper simpática, una comediante de hecha y derecha Canta precioso, de verdad se los digo, canta bellísima Gracias, señor Muchas gracias, ya lo sé ¿De dónde la conoces, señor? De México, mi vida ¿De México? Super Brothers, hermanos completamente, pero hermanos, hermanos ¿Trabajó con ella antes? Eh, no, sí ¿Cómo no? Sí, ya tuve el gusto de trabajar con ella Y en aquellos ayeres Su hermano José Luis Acosta Que Dios lo tenga en su gloria Junto con mi hermano Rodolfo Rodríguez Que Dios lo tenga en su gloria Eran una pareja, pero sin igual Increíble de comedianos De verdad Y cantaban, pero maravilloso Y tengo el honor De presentar a ella ¿Cómo no? Ella es Mi queridísima amiga Aida Piz De qué, gracias a ti por tu talento, mi vida Te me pusieron los ojos así, chinitos Cuando hablaste de Rodolfo y de mi hermano Porque de veras que hay un gran cariño Que nos une desde hace muchos años Pero de familia a familia Y es para mí un gran, gran, gran honor Y un gran placer estar aquí Ver qué tan exitoso sigue tu programa Y qué tan exitoso sigues tú Con tu hermosa familia Que la adoro también Y gracias Ay, preciosa linda Y déjame decirle Que tú estuviste una semana aquí con nosotros Sí, me invitaste Estuve aquí de invitada Aquí de acá Estaba trabajando Y toda la cosa y demás Y ahorita estás con Viva la Vi ¡Viva la Vi! Sí, ya te vi las mañanas Estoy con ellos conduciendo Estoy participando Estoy con ellos echando relajo Es un programa también bien dinámico Pero bien, bien bonito Ajá Y este viernes estoy en el Manaus No me digas No me digas Hora del chico Pero por supuesto que sí Mi vida adelante Choucito ahí a las ocho y media Choucito Chousazo, señores Para que se muerde la risa Canta, baila, cotorrea Tiene personajes bellísimos Para que usted se pase una noche Súper divertida con Aida Pierce ¿Te cuento un chiste rápido? Sí, mi vida ¿Qué crees que un señor fue a confesarse Y tenía muchísimos pecados? Dóle al padre ¿Cuántos padres nuestros? No, hombre, no estás a la moda ¿Qué te pasa? No tienes internet, no tienes nada Ya no se usa eso Ya no, ya no Ahorita que salgas Para que se te quiten todos sus pecados Solamente le regalas 200 pesos A una viejita Que pase nada más Nada más Y sale el señor Y pasa la viejita Yo ya no necesito maquillaje Pasa la viejita, ¿no? Sí Señora, señora Sí, dime ¿Qué se te ofrece, hijo? Tome usted 200 pesos ¿Y a mí para qué me das 200 pesos, hijo? Ah, porque me dijo el padre Ah, el padre porque es cliente Pero yo cobro 700 Está muy bonito Está precioso Está muy bonito Otro 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 ¿Qué le pasa? Te voy a contar mi problema Porque es muy grave Ajá La madre superiora Hace tres días le llegó una caja de tunas Y se la terminó Y luego Y luego Entonces no puede ir al baño Está tapada Tapada ¿Y eso qué tiene que ver con su borrachera? Que yo Yo voy a terminar con su problema ¿Por qué? Porque cuando me vea llegar así Se va a cagar ¡Jesús! ¡No! Y sí Y sí ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Están dos niñitos ¡No! ¡Quebró no más, señor! Entonces le dice la niñita al niñito Yo soy muy inteligentuda Yo muy inteligentuda Y el niñito Así muy inteligentuda Así A ver ¿Sabes qué? ¿Quieres que te ponga un problema? Y el niñito así A ver si qué pasa A ver Pues yo soy muy inteligentuda Y sé todo Mejor pónmelo tú a mí Y le dice el niñito A ver ¿Qué pasa si tiro una canica en el mar? Y la niñita Este pues Este pues Se hunde Muy bien Y si echo un palito Ay, ahorita no Porque no traigo ganas Oye, de verdad De verdad que es un agasago Se van a pasar una noche increíble Con el show de Aida Porque creo que todavía Traes a Doña Tecla Doña Tecla la hizo el pollito Ya ves que la creó el pollito Y nunca jamás ya la pude hacer Porque ya nunca me he permitido No me digas eso Mamacita te doy permiso Que lo hagas Oye, pollo No seas gacho, hombre Sí, que gacho De verdad De verdad ¿Cuánto? ¿Cuánto por Doña Tecla Pollo Chihuahua? Y necesitamos, ¿verdad? Podemos hacer muchas personas No, no necesitamos Por supuesto que sí Las viejitas se salen preciosas Las viejitas Todos los stand-ups Lo hacemos pues a cara limpia Aida Pierce con muchas personas Con muchos chistes Y la verdad yo creo que eso Es lo que nada nos da para adelante Así se llama tu show Se llama Aida Riza Aida Riza, señores De verdad no se lo pueden perder Vamos a estar en En el Manaus En el Barrio Antiguo A las ocho y media de la noche Este viernes Este viernes Te voy a ir a ver, mi Vidal Te voy a ir a ver, de verdad Es que tengo show Pero sí voy a tratar Tiene que ir Pero van a mi show O van al show de él Y luego van al mío Y van a los dos shows Oye, ¿sabes qué? No te vas a ir Porque me vas a cantar una canción Ah, sí te voy a cantar una canción Por supuesto que sí Porque tengo también una niña Que quedó en segundo lugar Encantadísima Está diciendo que los chamacos Cantan divino ¿Dónde se va a prender? Ahí está y canta Valeria Usted va a hacer su show Donde yo trabajo Yo canto Y también voy a un show ¡Preciosas felicidades! ¡Cuánto talento nos vemos! ¡Cuánto talento! Y es mesera también ahí Pero Valeria sale de 3 de la mañana A 5 de la tarde A 5 de la mañana No, 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 no La voy a ver, no importa Tú estás en el Manaus también Yo estoy en Manaus Sí, es cierto De After nos vemos en Manaus ¿Cómo no? Si tú también estás viernes y sábado Pueden reservar a su nombre, señor Los que gusten ir Con el nombre de Valeria Le dan una mesa Con el código de Valeria El código canta Valeria Al After de Aida Risa No tienen ninguna excusa para no ir Porque la verdad Mucho talento en el Manaus Tu show también Tu espectáculo Que es maravilloso Qué bueno que siga habiendo risas Porque la gente necesita sonreír Es la mejor dosis De la magia medicina Desde que podemos ver ¿Qué te pasó? ¿Dónde fuiste? ¿Qué onda? ¿Quién te arrastró? La acabo de ver La acabo de ver Con otro vestuario ¡Gallinazo! ¡Órale! ¡Cómo vas! ¡Sale! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Patito, patito, patito! ¡Pompa, pompa, pompa! ¡A volar, a volar, a volar, a volar! ¡Levántese! ¡A volar, a volar, a volar, a volar! ¡A volar! Espérate porque me está regañando Me está regañando mi gordo Me está diciendo cosas horribles Sí conoces a mi productor, ¿verdad? Es mi gordo ¿Es tu gordo? Sí, si andamos juntos los dos ¡Ay, mano! ¡Gallinazo! ¡Qué gustitos, qué gustitos! Quiero que te vas a quedar con nosotros, ¿verdad? Sí, precioso Me parece más excelente Mira, ahorita a continuación Vamos a tener a los meseritos Que tienen un reto Que van a hacer lip-sync ¿Ok? Van a escoger una canción Y van a hacer lip-sync El mejor que lo hagan Tú los puedes calificar Y tú les puedes decir En qué la regaron En qué están bien Y qué todo eso Perfecto ¿Te parece muy bien? ¡Ojo, ojo! A la boca, ¿verdad? Exactamente Exactamente Me parece muy bien Entonces te invito a que estés ahí Con las meseritas Aquí ya tenemos una sillita, mamá Ay, mira, qué bonito Siéntate aquí, mamacita Acá, en merita su trono Acá, en merita su trono Gracias, gracias, corazón Sí, porque tú eres la mera, mera, mera Les voy a ver los lip-sticks, ¿eh? Exactamente Los lip-sticks Ok, señores Y voy a presentar El día de hoy Al primer participante Del lip-sync Reto de los meseritos Y él es ¡RUSO! ¡RUSO! Ay, mira, qué bonito Sí, mi corazón para usted Como me dijeron que eras ruso Te saludo ruso Que quiere decir Estás guapísimo Gracias Así ojalá estés en los 15 años También, amigos Que llegues ahí con el Señor, ¿por qué me tiene que echar No, pues estás listo Totalmente ¿Estás listo? ¿Estoy listo? Totalmente ¿Listo? El micro tiene que estar abajo Para que se vea tu boca Que estás haciendo el lip-sync, ¿ok? Ok O sin micro, si quieres Sí, cierto Porque vas a hacer lip-sync Me parece ¿Quieres micro? Ok, y aquí lo tienes Es como si fuera Playba Oye, no voy a tener especialista Hoy no lo tengo con Aida Ah, ok Entonces con Aida lo podemos hacer Bueno Me parece muy bien Me vuelvo a guardar y salgo No, no, no ¿Dónde? Ya estás aquí ya Ok Ya estás aquí listo Ya está Ojalá y vayas a los 15 años también Señor, ¿por qué tiene que ir? No, pues es una maya Ah, pues dice tu palabra Que ibas a ir Bueno, bueno, ok Estamos listos Y dice así ¡Sale! 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 No, corazón Pediste micro Papacito lindo ¡Qué bárbaro! Pero aquí está mi juez de hierro Claro que sí Aida, ¿cómo lo viste, mi vida linda? Hay que tener un total, ¿verdad? Entonces está guapísimo Bailaron maravilloso Sí Pero no se la sabe Es que ese es el lipsyn Es que ese es el lipsyn De tus ojos Sácate de aquí Le vamos a dar un 7 Un 7 Siete lipsyn para el ruso Mi querida güera ¿Cuántos? Sí, yo también señor Un 7 porque no se la sabía Bueno, son 14 Son 14, son 21 Le voy a dar un 6 21, son 27 Le voy a dar un 5 21, 27, sí, 27, 6, 5 Son 32 Siete 39 lipsyns ¡Vállate! ¡Vámonos! 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 ¡Estás hermoso! 39 lipsyns Sí ¿Y qué onda con los 15 años? De tus ojos No, te estoy preguntando Señor Adiós Gracias ¡Vámonos! ¡Sale! Ok, vámonos inmediatamente Ya aquí está ¡El guardia! ¡El guardia! ¡Ah! O sea, ok Entró luego, luego ¡No! First I was afraid I was petrified Kept thinking I could never live Without you by my side But then I spent so many nights Thinking Oh you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! Estamos haciendo a Debbie Russo, a Barry White, a este... Todos saben que estuve imitando a la grande, a Gloria Calzada. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gloria Mendiol! ¡No! ¡Gloria Gaynor! ¡Gaynor! ¡Gaynor! ¿Sabes que tenemos una juez de hierro, papacito, y se te fueron varias cosas increíbles? ¡No, hombre, ahí a pies, comediante, todo mi respeto, me da mucho gusto! No sabía que estaba aquí, si no le hubiera echado más ganas. ¡Estás mofeado, chiquito! Señor, hace como 25 años que no ejercicio. Bueno, déjame decirte, Aida, que a él le decimos... Él se llama Iván Femat, le decimos la mole, o el guardia aquí. Y es un excelente estandopero. Gracias, señor. No, no, de verdad, o sea... Haciendo ya giras por toda la República Mexicana... Y le está yendo muy bien porque es súper, súper... El objetivo... Tiene una inteligencia muy bonita, desbordante, de verdad. Sí, cinco más dos son... ¿Cuánto? Siete. Ahí está. ¿O no? Sí, dime tú... Dime tú, este... Fíjate, y eso que no te he visto trabajar como comediante, no paré de reírme. Tienes muchísimo carisma. Gracias. La verdad, estás muy, muy graciosa a tu interpretación. Yo te voy a dar un diez. ¡Saaaaa! Ya con eso tengo. Me pueden poner cero todas. Me voy a mi casa. ¡Diez, ya, ya! Me paso de leche, me duermo. ¡Eh, tomato! Que Dios me bendiga. Tomato, calma, te tomato. Ahí la pierna acá, poner diez, señor. ¿Pero por qué le dije que eras bueno, chico? ¿Usted cree que me va a afectar que me ponga siete, Jessy? No, no, señor. ¡Ok! Güerita de mi vida. ¡Diez, señor! ¡Diez, señor! ¡Ya me puedo ir a dormir, señor! ¡Son veinte! ¡Diez, señor! ¡Júdale! Me voy a dormir con ella. ¿Valea, Valeria? Le voy a poner un seis. ¡Ah! ¡Pero por qué, señorito! ¡Me faltó! ¡Me faltó! ¡36! ¡Ibas muy bien! ¡Póname un seis en el refrigerador! ¡Júbita! ¡No me dejes más, mi amor! ¡Un diez, señor! ¡46! ¡Gabriela! ¡Eh, diez! ¡Diez! ¡Eso, Gabriela! Pero espérame, porque no he tomado la opinión de ustedes tampoco, ¿verdad? Discúlpeme, de veras. A partir del tercero voy a tomar la opinión también. Es que me pone nervioso. ¡Diez, señor! ¡Le perdonamos! ¿Por qué ves a Gloria Gaynor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡¿Qué te pasa?! ¡Me falló el Wikipedia! ¡Glora Gaynor es de los setentas, papá! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Aquí está él! ¡Como no! ¡Claro que sí! ¡El más fresco de esta cafetería! ¡Y él es... ¡Ruli! ¡Para! ¡Adiós! 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 No, 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 no puedes, no puedes. Ok, mi querida Eida. Qué difícil está la cosa aquí, qué talento, no puede ser, ese chiquitillo ya me robó el alma, voy a tener que ponerle 20 entonces. Pero acuérdate que es lipsing, es lipsing, claro. Exactamente. No me diga, yo nada más debí los piecitos y la actitud y bueno, yo sí sentí que te la sabías, a lo mejor no estaba tan de frente, pero entonces, bueno, tienes razón, entonces que se da un 9, porque estás maravilloso, madre. ¡Nueve! ¡Gracias! ¡Maravilloso! ¡Nueve lipsing, güera, tu opinión! Señor, lo hizo muy bonito Ruli, sí le faltaban algunas canciones y como que no decía la letra como era, pues trajo ahí su peloncita. Y pues se ve diferente, señor. ¿Y te cautivó? Me cautivó así verlo como que, no sé, me sorprendió, señor, me gustan así peloncitos. Y yo le pongo un 10 porque está chiquito. ¡Diezinueve, Jessy! Le pongo un 9. Nueve son 28, Valeria. Nueve. Nueve son 37. Nueve, señor. ¿Cuarenta y seis? ¿Cuarenta y seis? Nueve. ¡Cincuenta y cinco! ¿El más? ¡El más que llevo! ¿Sí, por cuánto estuvo el guardia? ¿Fueron cincuenta y... No, fueron cincuenta y seis. ¿Fueron cincuenta y seis? ¡Cincuenta y seis! Vamos a cerrar este bloque. ¡Claro que sí! Aquí está él. ¡Claro! ¡Chocolo! Oye, entonces, empiezan desde la puerta. ¡Choco! ¡Ándale, pues! Con permiso. ¡Micro! ¡Ah, no, no quiere! ¡No quiere! ¡No ocupa! ¡Saltito! Te voy a enseñar Que debes bailar Como bailes a pido Dando brinquitos Tú debes buscar Con quién brincarás Y aunque tú estés solito Tú puedes brincar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Vas para adelante Más un poco más Vas para adelante Y luego vas para atrás Ahora para un lado Para el otro lado Tras un rinco alto Y vuelves a empezar ¡Saltito! ¡Saltito! Vas para adelante Más un poco más Vas para adelante Y luego vas para atrás Ahora para un lado Para el otro lado Tras un rinco alto Y vuelves a empezar ¡Vale! ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante! Actuación completamente impresionante Con micrófono, lavalier y demás ¡Qué bárbaro! 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 ¿Cómo estás, señor? ¡Qué bárbaro! Que te identificaste ¡Qué bárbaro! ¡Aida! Belinda, qué bien lo haces De verdad, qué bien lo haces De verdad, es sensacional Hoy pues que debería haber Más puntuación Porque es tanto talento Él estuvo maravilloso en el lip-sync Maravilloso en la interpretación Me ataqué de la risa ¿Me lo puedo llevar a mi casa? ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo, señor! ¡No sé! ¡Ay, chiquito! ¡Diez, mi amor, diez! No sé si tengas guacal O una cosa así Porque está medio difícil Maravilloso ¡Un diez! ¡Diez! Primer diez Que se lleva totalmente De la juez de hierro ¡Jéssica! Señor, pues, ¿qué le digo? Me hizo reír Se supo la canción Este, yo creo que Sí funciona para shows infantiles ¿Verdad que sí? Y animadora Le doy un diez, señor ¡Veinte! ¡Sale, güera! ¡Diez, señor! Son treinta, Valeria Le doy un diez ¡Diez, cuadro! ¡Undale, cuarenta! ¡Un diez! ¡Cincuenta! ¡Diez, señor! ¡Sesenta lip-sync, señores! ¡Se acaba de llevar calificación perfecta! ¡Ahí está él! ¡Por primera vez! ¡Veinte, bebé, ayuda conga y conga y conga y conga y conga y conga ¡Cómo no! ¡Ahí está Belinda! ¡Y si le cambias! ¡Se lo tiene! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ya estamos en el canal seis! En Monterrey, Saltillo, Linares, Montemorelos, Sabinas, Torreón, León, Guanajuato, Irapuato, Tampico, Mante, Ciudad Victoria, Ciudad Valles, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. Ya estamos en el Canal 6. Y Multimedios Televisión se verá próximamente en el Canal 6 en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Durango, Ciudad Juárez, Monclova y Tlaxcala. Para poder estar más cerca y para llegar más lejos, ya estamos en el Canal 6. Multimedios Televisión, el canal que todos vemos. ¿Te has puesto a pensar que ya no es tan complicado terminar tu preparatoria, que es un requisito fundamental para encontrar trabajo? Aquí te damos una opción excelente. De la manera más práctica, sencilla, económica y oficial. Con un solo examen sin curso ni escuela y puedes terminar tu prepa. Nosotros te vamos a dar una guía contestada y todo el apoyo que necesitas para que pruebes tu examen. De verdad, señores, ahí está el teléfono apareciendo en pantalla para que ustedes se puedan comunicar y agendar su cita, que es el 8372-6000. 8372-6000 aquí en Monterrey, pero también tenemos un teléfono para toda la República Mexicana. Así es, es el 01800-CEP-BACH. Ahí le van a conectar en la oficina más cercana donde se encuentre. Y tienen que hablar aquí en Monterrey al 8372-6000, porque las primeras 15 en persona que llamen van a tener un 60% de descuento en su inscripción. De verdad, señores, y además el límite de edad lo tenemos a partir de 15 años en adelante. A partir de 15 años y no hay límite de edad. Y de verdad para ti que estás indeciso, que lo has dejado para un día y para otro, ya no pierdas más tiempo. Esta es tu oportunidad, es un requisito indispensable para cualquier empleo. Y además con ese certificado puedes estudiar en donde tú quieras. ¡Claro! Ya no tienes excusa para terminar tu prepa. Termina tu preparatoria con un solo examen. El momento más esperado del año ya está aquí. Pintura gratis. Con regalón regalitro. Aprovechalo. Si imaginas un bicho que come tripas, tal vez piensas algo así. Pero los parásitos intestinales son casi invisibles y te infectan hasta por tocar donde se esconden. Te recomiendo Loxel. Sus dos activos eliminan amibas, lombrices y parásitos intestinales en una sola toma. Tomar Loxel es fácil y muy barato. ¿Parásitos? Loxel. El siguiente bloque de anuncios políticos se transmite por disposición legal y de forma gratuita. Bueno, ¿y qué hacen aquí? ¿Reciclan la basura o qué? No, 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 es más que eso. Con la basura producimos electricidad para el alumbrado público. Mira, aquí llegan los caminos a depositar la basura en vez de ir al tiradero. ¿Pero qué? ¿No contaminan más? No, tenemos unos superfiltros. En México se tiran 42 millones de toneladas de basura al año. Por eso el Partido Verde reformará la ley para producir electricidad con la basura. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Pero eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología. Para asegurar que tú y tu familia vivan en paz. Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. Somos el azul del cielo, el rojo de la sangre, el verde de nuestro México. Somos el morado de una nación independiente. Somos el blanco de la paz y la tranquilidad que necesitamos urgentemente. Veamos más allá de un solo color. Únete. Somos todos los colores. Bienvenido a la constitución de un mejor Nuevo León para todos. Ver más allá. Barroso, diputado federal. Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar, pretenden asustar diciendo que si ganamos, México va a ser como Venezuela. Nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional. Ni chavismo, ni trompismo, si juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo. No, que no te asusten, ten confianza, yo no te voy a fallar. Andrés Manuel, presidente. Nacen nuevas estrellas. Valia y Laureano Brizuela como jurados. Y la participación especial de María Antonieta de las Nieves como la chilindrina Cantadísimo Junior. Gran estreno, miércoles 18 de abril, 9.30 de la noche, hora centro. Vía Multimedios. Mañana es el gran inicio de Cantadísimo Junior. Vía Multimedios. Efectivamente, señores. Mañana, gran estreno de Cantadísimo Junior que usted no se puede perder ni el mundo entero porque tenemos tres jurados sensacionales. En Valia, que es de OV7, que también es una lorenita que yo conocí de muy chiquita. Es una de nuestras hijas de vaselina. Luego se hizo la onda vaselina y luego se hizo OV7. Después, Laureano Brizuela, que es mi compadre, mi amigo, que ya lo tuvimos aquí en la primera temporada. Y también va a estar de co-conductora y de juez. Una queridísima amiga que de verdad estoy muy emocionado. A ver si no me ganan las de San Pedro. Porque tuve la oportunidad, la suerte y la fortuna de haber trabajado con ella en los desayunos de la Chilindrina. Que estaba yo en mis inicios de carrera allá en el año de 1977. Y en 78, 79 estuvimos trabajando juntos. Me dio la oportunidad de trabajar con ella. Exitosísima ella. Y créeme que es una de las personas que también me forjó. Y que ahora soy lo que soy también gracias a ella. Y déjeme presentarla con todo mi cariño y con todo mi amor que es ella, María Antonieta de las Nebies. ¡La Chilindrina! ¡Oh, Dios mío, santo! Unas pejas. Unos lentes empañados. Unos chocos mal peinados. Y una lata en todos lados. Aquí está la Chilindrina. La Chilichilichil de morada. Aquí está la Chilindrina. Con grandes y pequeños que quieran fuera. Soy la Chilindrina. Y vengo a contagiarte mi buen honor. Vengan amiguitos. Les quiero regalar mi corazón. Aquí está la Chilindrina. La Chilichilichil de morada. Aquí está la Chilindrina. Con grandes y pequeños que quieran fuera. Ayer papá y mamá se rieron muchas veces con mis travesuras. Tú también lo harás. Tú también lo harás. No, yo estoy muy emocionado, mi vida linda, de volverte a ver, corazón. ¿Te acuerdas? Qué época más bonita. Imagínense nomás que yo estaba haciendo mi programa. Y yo dije, yo necesito grandes actores, grandes artistas. Y que me van diciendo, ¿qué te parecería Mario Bésares? Y dije, no, no va a querer trabajar conmigo. No, no, porque es que tiene que bailar. Él baila muy bien. Y tiene que cantar. Él canta muy bien. Y tiene que hacer payasadas. ¡Uy, es re payaso! Y entonces me dijeron, oye, y él tiene un hermanito que está empezando también. Se llama Rodolfo Rodríguez. No más, no más Rodolfo Rodríguez. ¡Qué artista! Y luego yo le dije, bueno, yo tengo otra que se llama Lupita Sandoval. Ajá. Ándale, ¿te acuerdas? Y luego yo les dije, ¿y saben qué? Y para el baile o para la música, pues algo que sea regular, como Memo Méndez. No, 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 no. Nada más, así, casi, casi. Y entonces nos echamos cuatro años. Dos en el Teatro Metropolitano. Exacto. No, no, en el Hotel Continental. Ajá. En el Hotel Continental. En el Hotel Continental. Y dos en el del Prado. En el del Prado. Y después, él hizo su trabajo por otro lado, me cortó por papo Sandoval. No, ¿qué crees que no me di cuenta? Y yo me sentí muy chogela. No tienes por qué sentirte, chilitrina de mi vida, que gracias a ti a mí se me abrieron las puertas increíble porque todo mundo iba a verte. Pues fíjate qué padre, ahora gracias a ti yo voy a volver a resurgir. No, 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 tú no, pero jamás vas a resurgir, siempre eres un ícono bellísimo de aquí, de México, mi vida, de la televisión y del mundo internacional, corazón. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy. ¿Qué te diré? Las cosas pasan, ¿no? Ahorita es 20 años después y 20 kilos de más. Pero bendito vestido, que no se nota de dónde estoy y 20 kilos de más. Déjame platicarles una anécdota que seguramente te acuerdas porque te pusiste un santo trancazo, mi vida linda. Yo estaba, estábamos haciendo tres cuentos, un cuento se llamaba El Mago de Tos, el otro Negra Nieves y el otro Cheidy, ¿te acuerdas? Entonces, en Negra Nieves, los enanos, pues, éramos, pues, un poquito, un poquito más altos que en Negra Nieves. Y yo era el enano gruñón, andaba yo de, ¿qué, perdón? Qué raro soy yo, por fin. Qué raro, ¿verdad? Entonces, había una, una coreografía que nos había puesto Memo, de que ella estaba cantando y demás y se echaba para atrás, se echaba para atrás para que yo la agarrara, la cachara y la volvía yo a subir. Y estábamos bailando y toda la cosa, entonces me distraigo con Rafael Esteban. Ándale. Y volteo, que era el elenadito, este, tontín, y volteo así, y se me olvida la coreografía y se avienta en franco, María Antonieta. Pero ese guamazo. Su cabeza pegó en mi pie así, ¡poco! Sí, hombre, mejor hubiera sido en el suelo. Los dedos se me quedaron de pie en la nunca, ¿no? No, ¿sabes? Bendito Dios, que tienes un corazón enorme y bello, sensacional, porque me hubiera corrido. Entonces, una vez me dijo, Mario, te distrajiste. Creo que en eso iba implícito, hijo de tu tataracatum, tataracatum, todo, ¿verdad? Sí, 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 la vizcabuela se quedó poca. Lo mandé después de mi vizcabuela. Sí. No, y no, hombre, y aquella vez cuando estábamos haciendo el mago de tos, él hacía el hombre de lata, o sea, el que caminaba todo así y de lata, y bailábamos tap. Tap, claro que sí. Y como yo tenía un traje de que era de lata, lata, lata. Para pararme, no podía parar, no podía parar. Y era chistosísimo, porque por más que lo parábamos, una pata se le iba para acá, la otra para acá. Porque el humo era de aceite, entonces nos íbamos a hacer nada más toda la cosa. No, qué recuerdos tan bellos, mi vida linda. De verdad que cuando yo me entendí que venías aquí a Cantadísimo Junior, créeme que yo, se lo digo a mi gordo, a mi productor, que es Raúl Ramos, le dije, es que, ay, me estoy emocionando. Es que es padrísimo. Es padrísimo todos esos recuerdos que te vienen a la mente, a la memoria de mis primeras cosas, mis primeros pininos que estaba yo haciendo, y tenerte a mi lado, es un honor. Muy, muy, muy. Y no sabes qué alegría he seguido tu carrera con mucho cariño, a tu esposa tan linda. ¿Qué les digo? Sigue casado, dicen, ay, sí, es que no vaya yo a meter la pata. No. Y más enamorado que nunca, María Antonieta, tienes que ir a la casa. Bueno, pues eso no es nada. Fíjate, que no me gusta el chisme, pero María Antonieta de las Nieves me dio permiso de venir, y eso que está muy triste porque su esposo otra vez está en el hospital. No me digas eso, mi querido güey. Es la sexta neumonía que le da en dos años. Ay, Gabriel, Dios mío, sano. Y sí fue muy difícil, pero cuando le dije que iba a venir contigo, me dijo, ay, sí, ven con Mayito, salúdamelo mucho, dile que cuándo nos invita a comer. El día que ustedes quieran, mi vida linda. Ay, gracias, pues nomás deja que él sane para que se venga. Yo sé, y se va a sanar, porque Dios es muy grande. Y entonces, él te va a anunciar. Este es el programa número uno de la televisión humorística de habla hispana, el de Mayito. No, no, uy, sería para mí un honor, caray, un honor. Mi vida, me acabas de aflojar, créeme que yo soy así como muy difícil de... Pero... Oh, no se me olvidan tus palabras cuando aquel retiro espiritual que tuve y demás y toda la cosa, este... Que tú me mandaste decir que estabas conmigo al 100%, que querías de mí al 100% y que no podías irme a ver porque estabas en una gira muy fuerte, pero que contabas yo contigo. Y que siempre estabas pendiente de mí. Y yo también, cuando me tuve que retirar, no... Ah, no, yo no, ¿verdad? Tú nunca te has retirado, hombre. No, no, ya se me había olvidado. No, a mí no me tocó ver, pero yo sé que si me hubiera tocado, tú estabas conmigo, ¿verdad? Por supuesto que sí, no, pero ¿y cómo te vas a retirar tú, mi vida linda? ¿Qué hagas conmigo? Mañana, señores, de verdad, mañana el gran estreno con esta mujer preciosa, esta niña traviesa que le va a sacar canas verdes a mi compadre Ernesto Chavana. Sí, chavito. Le vas a sacar canas verdes, mi vida linda. Ese chavito me las va a pagar. No, 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 es que de verdad no tienen por qué perdérselo. Con esta señorona que es una garantía de éxito, de estar al lado de ella es así como que, wow, es lo mejor, lo mejor que puede uno pasar, de verdad, de verdad. Y qué bueno que te vas a aventar una buena temporada aquí. Sí, gracias, señor. Porque Gabriel se va a poner muy bien y nos vamos a ir a comer y demás. Se quedan en la casa, no se quedan en el hotel, ¿ok? Ay, qué bueno, manito. Sí, mi vida. Porque el hotel todo está carísimo. No te preocupes, te vas a la casa, claro. Hay que ahorrar. Es más, tenemos otra casa aquí con Gabriela, se sale de su casa y toda la cosa y se lo damos. Sí, yo me salgo de mi casa para que usted... No, manita, porque entonces ¿quién me sirve de sirvienta? Te voy a presentar. Ay, yo me ayudo. Algo que yo aprendí de ti, mi vida linda, y lo sigo llevando porque lo tengo en mi corazón, porque dicen que cuando tienes un buen maestro en la vida se te olvidan las cosas. Es fomentar y apoyar a la juventud. Cosa que tú siempre lo has hecho, corazón. Siempre. Y aquí esta cafetería está rodeada de juventud. Está rodeada de personajes increíblemente bellos que se van forjando y que se van haciendo y están aprendiendo a este oficio que es muy difícil. Y te los voy a presentar. Véngase para acá, muchachos, porque te voy a presentar a mi queridísima amiga. Sí sabes que está Aida Pierce aquí con nosotros también, ¿verdad? Aida Pierce también está aquí con nosotros. ¡Aida! Aida, aquí está, mira. Aquí, mira. ¡Ay, Aida! Aida, aquí está la chiquitina con grandes historias que quiere llegar. Oye, ¿qué programazo, Dios mío, salvo? Este es un programazo maravilloso de tener dos talentos impresionantes, caray. Yo te quiero decir unas breves palabras, lo digo con toda sinceridad. Tú has dedicado toda tu vida a hacer sonreír a los niños, a la infancia. Yo siento que es el público más estricto, más difícil. Has hecho una labor y sigues haciendo una labor extraordinaria. Todos mis respetos y todo mi cariño para esta gran trayectoria que tú tienes, hermana linda y preciosa, amigas, talentosísima de todo mi corazón. Te lo digo con el alma de verdad. Igualmente, son pocas las actrices tan versátiles, tan buenas, tan amables, tan compañeras como mi amiga Aida. Sí. Me hubiera dado muchísimo gusto que algún día hubiéramos podido trabajar juntos en alguna serie grande. Hemos coincidido en varios lugares trabajando juntas, pero en algo grande. Así que, ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo con los productores de aquí? ¿Sale? ¿Sale? Y entonces quitamos a Mario y tú no. Niña, niña, espérame, espérame, niña, niña. No me puedes echar así, niña, espérame tantito. ¿Tú no tienes la edad suficiente para estar haciendo un programa aquí junto con Aida, mi vida? ¿Cómo que no? O sea, apenas tengo ocho años. ¿Por eso? Pues sí, imagínate, ¿tú cuántos tienes? Este... Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Bueno, ya... ¿Y Aida cuántos tiene? No, Aida tiene como... como dieciséis. Más o menos. Pero al revés. Y Antonieta tiene ocho también. Bueno, Antonieta tiene ocho. Ocho por ocho. Mira, te voy a presentar a mis meceritas, pero aquí los tenemos como meceritas y meceritos, ¿verdad? Porque supuestamente es una cafetería. Y voy a empezar de este lado, que es una niña que está en producción también con nosotros. Hola, linda. Que se encarga de conseguir cosas y que nunca las encuentra. Y ella es... ella es Cintia Uvita. ¿Sí? Hola, a todos. Y ahora, tenemos otra niña bellísima, que es Gabriela Ramírez, que tiene un personaje que se llama Orata, que es una niña también de ocho años, vida. ¿Sí? Y es una niña verdaderamente... ella es Gabriela. ¿Sí? Ella es Gabriela. Bueno, las niñas aquí en Monterrey son desarrolladitas. Sí, le dan una buena inversión al personaje. Hay otra niña que canta bellísimo, quedó en segundo lugar, encantadísimo, primera parte. ¡Ándale! Sí quedó este... porque ahí a Luz se le ocurrió bajar de tono su tensión. ¡Qué poco! Perdón. Ella es Valeria, Valeria Garry. ¡Hola, la Barbie! Y sí parece Barbie, de bonita que está. ¡Hola, la Barbie! Tú tienes como... Como 16. ¿Sí? ¿De qué? Sí, ya. Son como 310 años. Ah, con razón, con razón. Y es una nena que acaba de integrarse con nosotros, pero también se dedica al mundo infantil, porque viene de un programa y de un grupo maravilloso, que aquí son las muñequitas y que son de juguetes, y ella estaba haciendo un personaje que se llama Nina la Bailarina. De hecho, me ponía a ver su programa. ¿Sí? ¿Para ver su personaje? Claro, para aprender. Claro, claro. Le quiero dar un abrazo. ¡Sí, cómo no! ¡Sí, cómo no! Le hiciste el día de ver su... Y mi comadre bella, mi comadre preciosa, que también está de co-conductora en otro programa con Chavis, que lo vas a conocer, que está haciendo el show, el musical, que es una güerita preciosa que ya lloró. ¡Mucho gusto! Porque también se les suelta la mesa. ¡Soy su fan! Gracias. ¡Ay, qué bonita! Siempre la veo. Oye, pues ahora cuando yo trabaje aquí en Monterrey, porque lógico, la gente cree que no estoy trabajando, pero eso es lo que creen. Yo estoy en todo Centro Sudamérica, Estados Unidos, Marte, Júpiter y Japón. Por supuesto, claro. Entonces, cuando yo quiera bailarinas, ¿me las emprestas? Mi vida, son tuyas. ¡Ay, qué bueno! Son tuyas completamente. ¿Puede mucho? No bailan nada, pero son tuyas, de veras. No cobramos. ¡Sí, sí, sí! ¡Está bueno! No, no, sí, no, sí, sí bailan. Ahora déjame presentarte a los galanes. Ellos sí bailan. Y bailan muy bien y tienen personajes también. El que te voy a presentar también es un personaje que le decimos Cipriano, que es un niño también así como muy introvertido y extrovertido y ya sabes cómo son los niños, ¿no? Y él es Manuel Padilla, que le decimos Snoopy, que es él. ¡Órale, Snoopy! ¿Cómo es? A ver, ¿ladra? Me gusta para mi peluchín. ¿Verdad que sí? Peluchín, chin, chin, peluchín, chon, chon, chon. Mi pelito chiquitín. Peluchín, chon, 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 mi pelito chiquitín. No, 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 no. Es rock, rock, pero después mueven la colita. Peluchín, chin, chin, peluchín, chon, chon, mi pelito chiquitín. Esa, esa, este... No. Esa es el personaje de Orata, se la pirateó horriblemente. Ah, hacia allá, otra vez. Para que se te vea. Otra vez. Peluchín, chin, chin, peluchín, chon, chon, mi pelito chiquitín. ¡Uf, uf! Muy poca cola. Mejor te presento a otro que también se mueve muy bien la cola. Es nuestro coreógrafo. Es un chavo que verdaderamente baila increíble. Coreógrafo, discúlpeme, porque son literales, en serio. Sí, él es Chocolof. Aquí está él. ¡Hola! 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 Un chavo, para comer al vuelo estaba 1950. Baila, baila. ¡Ah! 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 Para poder levantar la pata Ya mira, está moviendo la cola, fíjate Ya se la que No llores, mi vida, ¿dónde está la rosa? No, pero ¿cómo no? Si nunca me habían dado una rosa tan bonita No llores, mi vida, ahorita te consigo otra corazón No, yo quiero una rosa de mi amiga Bueno, de pura perdida este collarcito Se lo cambias por la rosa Aunque sea el collarcito que está la bonita Te voy a presentar a otros dos galanes Bueno, uno le decimos la güera Leyva, no sé por qué Pero es George Leyva, aquí está él Hola, George La bella de chiquito todos los días Ay, mira, qué bárbaro, qué chiquito Sí salía en el Canal 5 la bella Fíjate, qué bonito Ahora, este muchacho que te voy a presentar ¿Y este qué hace? Baila, baila también Sonríe Y dice que eres guapo y ya dice Le dicen el modesto, sí Ya viste, soy guapo y ya dice, ándale pues Ahora, te voy a presentar Se fue a México a probar suerte y me lo regresaron Tronó horrible y tal No es necesario que diga eso, señor Estuvo con otro Ya te platicaré muy bien Hicieron un programa allá en México y tronaron horrible No, no es necesario, nomás mi nombre Él es Brandon Mesa Es nuestro primer meserito Copas, rines, todo le consigo yo Es el dueño de lo ajeno Sí, sí, sí Copas, rines, todos los espejos Muy bien De este lado tenemos al ausente Siempre anda ahí totalmente desvariando toda la vida Es un soñador, le decimos el ruso Carlos Rafael Muevele Quiero fortale, sale, fortale, sale Venga Sale ¡Bien de las piernas flojas! ¿Sabes qué? Eso yo no lo hago porque pobrecito Es que apantallada les voy a dar eso Tienes toda la razón A vos Déjame presentarte a uno de los mejores estandoperos Que tenemos ahorita aquí en Monterrey Que se está abriendo paso en toda la República Mexicana No, pues con esa cara, ¿cómo no se va a abrir paso? Es nuestro guardia Es que es nuestro guardia Él Sí No, yo no le voy a hacer nada No, no muerde, corazón No te preocupes No me espantes a la chiritrina Chilindrina Chilindrina, niña, no hago nada Yo la voy a cuidar No, a mí me dijeron que me tenía que cuidar De los fascinerosos No Yo soy No soy fascineroso Soy casimerito ¡No, hombre! Yo también me echo marometas Pero me lastimé la rodilla Entonces ahorita ando mal Ah, con razón Sí Sí Y la panza también ¿Verdad? Esa fue por la comida Y el más chiquitito de todos que tenemos aquí en la cafetería Él es Ruli Que queda en segundo lugar en Bailadísimo Juni Pero señor, porque nunca entiendo Cállate, te estoy subiendo a un lugar, hombre Queda en primer lugar Báilale Rueda, sale Báilale Qué bárbaro Ese es el paso de la araña pisada Sí, efectivamente Qué bueno Señor, ¿le puedo decir algo? A mí, no No, a la chitinrina Ah, ok, dile. Yo tengo una prima que se llama Sofía Yuferita, mira mucho. Ay, qué padre, de verdad. Tiene cuatro años. Mira, qué buena onda. Salúdamela mucho, ¿eh? Ándale, que te vaya bien. Espérate, Mario. Sí, ya vi, hombre. Apenas está uno de mi edad y tú te metes. Perdóname, tienes toda la razón, discúlpame. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Diez. No importa, me gustan chaparritos. Oye, ¿y te gustan las niñas de ocho años que trabajamos en la TV? Cállate, metiche. Claro, dice que no, porque ya le gusta a él, claro. Por supuesto. Es lógico. Y de este lado, te voy a presentar a un personaje maravilloso que es Ninjarini, que tiene un personaje que se llama Pipón. Que es el Pato Pipón y tiene cinco hijas. ¿Cómo se llaman tus hijas? No, no, no. Ahorita las averiguamos. Mucho gusto, Chilindrina. Un honor. Y quiero que se aprenda mi canción, la del Pato Pipón. A ver, que la canta. Sí. A ver. Pero la va a bailar igual que yo. Sí, claro. Eva. No se equivoquen. No se equivoquen. El Pato de la laguna. Al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó. Que ya no tengas cuidado. Por ahí viene el Pato Pipón, Pato Pipón, Pato Pipón. Yeah. Y ya tú sabes, mi amor. Eso, eso. Eso es todo. Claro que sí. Te voy a presentar a la voz oficial de todos los programas al ratito. Ahorita lo vas a querer, pero cuando empieces a oír su voz, lo vas a empezar a odiar. Él es el rey de los juegos aquí, porque también jugamos y toda la cosa. Él es Irving Tomato. Le decimos Morito. Muchas gracias, Bayito. Mucho gusto. Un gusto. Ay, lo vi a veras. ¿Eh? Lo vi allá afuera. Sí, es que ya la había saludado en el camerino. ¿Ah, se dio? Sí, me dio muchísimo gusto recibirla. ¿Y por qué estás saludando antes que yo? Porque estaba en el camerino esperando su turno. Ah, bueno. Y la verdad es que nos da muchísimo gusto tenerla aquí con nosotros. No, 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 la verdad es que se asomaba y se asomaba. Oye, ¿qué andabas? ¿Qué estás viendo? Y entonces yo me asusté y yo dije, ¿quién es ese cuate que me está echando quietos? Y entonces yo dije, ¿es el mafioso? No, no, no. Pues sí, pues cómo no. Con ese bigote, pues cómo no. Pero, espérame, está hablando de bigote. ¿Qué? Ah, qué simpático estás, ¿eh? Ay, es de verdad. Sí, es de verdad. O sea, este es cochino, de verdad. Y te voy a presentar a otro galán también que tenemos aquí, que baila y canta también. Es un excelente actor. Se fue a México también a probar suerte y demás. Y ahorita regresó aquí, porque tampoco la hizo. No, no es cierto. Aquí está. Él es Alex Sotelo. ¿Ves? ¡Órale! Mucho gusto. Mucho gusto. De honor. Yo te vi por primera vez en un teatro allá en México. No tuve la suerte de poder verte tan cerquita, pero ahorita ya tuve la oportunidad. Ahora sí. ¿Y qué tal? Ya la hiciste el día, Chemi. Y está mejor de cerquita. Aunque esté más grande, no pasa nada. ¿Verdad que la edad no importa para el amor? No, pues ¿cuántos años me llevas? Como... Que yo tengo ocho. Como unos 10, 12 años. No importa, María Antonieta y Gabriel se llevan 15 años y llevan 45 años de casada. 45 años, Gabrielito. Bueno, ahorita me platicas, porque me tengo que ir a noticias. Ok, no te me vayas, mi vida, linda. Continuamos más con la notoneta de las nieves. No, no, a ratito va a estar el programa de María Antonieta de las Nieves con Mario Pesares. Pero ahorita no lo vayas a cambiar, ¿eh? Porque aquí vamos a estar, te estamos esperando. Seguimos unos dulces, ¿qué? Soy la chilindrina. ¿Que si le cambias? ¡Se lo pierde! ¡Se lo pierde! Vengan, amiguitos, les quiero regalar mi corazón. Aquí está la chilindrina. Aquí está la chilindrina, ya regresamos vía Multimedios Televisión. Hoy, uno de los programas históricos de esta cafetería. Manteles largos en Acábatelo. Se rieron muchas veces con mis travesuras. Tú también lo harás soñando con la magia de... Grupo Dulcero Gutiérrez, continuamos. Para impresiones impresionantes, solo con Cam Donnelly. El más grande presenta... ¿Qué tal? Buenas tardes, público de Acábatelo. Información importante en Telediario al Minuto y es que el presunto homicida de las dos personas en la colonia Valles de Guadalupe a principios del mes de abril fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. El detenido fue identificado como José Guadalupe de 36 años de edad y permanece recluido en el penal del Topo Chico. En otra información, la PGR rechaza la solicitud que le hizo el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que informe el estado procesal en el que se encuentra la investigación del caso Odebrecht. Durante la segunda sesión ordinaria de dicho comité, se informa de la respuesta que entregó la PGR al exhorto que se le hizo el 15 de enero del 2017 para que esclarezca la situación jurídica de este caso. Pamela Loguera, ¿qué nos tienes adelante? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En más información del pronóstico del tiempo, le comento que para el día de mañana en Monterrey tenemos una mínima de 18, el cielo soleado y bruma. La máxima será de 35 grados, caluroso, soleado y brumoso. Durante la noche esperamos el cielo medio y nublado con 27 grados, el ambiente cálido y descartamos la lluvia. Es el pronóstico del tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias, Pamela Longuera. Les recuerdo que en punto de las 7 llega el arquitecto Héctor Benavides al Telediario Institucional a través de la señal de Multimedios. Lo esperamos. Que esté bien. Para impresiones impresionantes, solo con CapDone, el más grande presentó. Para impresiones impresionantes, CapDone, 81-305-305. ¿Estás aburrido y no encuentras nada que hacer? ¿Y si tienes la solución para ti? Internet, telefonía y televisión con miles de títulos desde 570 pesos al mes. Increíble, ¿verdad? Navega, descarga, juega y haz todo lo que quieras en línea con el Internet. Llama a México, Estados Unidos, Canadá, América y Europa con la telefonía. Y ve canales en vivo y miles de series, películas con Easy TV. Todo esto en un mismísimo lugar. Además, al contratar Easy TV podrás descargar sin costo para tu celular y tablet la aplicación de Easy Go. Que te permite ver en cualquier momento tus programas y deportes favoritos. Y también tenemos Easy Kids con programación exclusiva para niños. Diviértete al triple con Easy y contrata Internet, telefonía ilimitada a destinos incluidos. También con Easy TV desde 570 pesos al mes. Y puedes marcar ya al 01800-124000. 01800-124000. Consulta términos, condiciones y restricciones en Easy.mx. Diviértete al triple con Easy. Cuando estoy estreñida, me siento desanimada. Me inflamo, ya nada me sienta. Consulté a mi médico y me recomendó Ciroelax. Efectivo laxante 100% de origen natural. Que ayuda a combatir mi estreñimiento de la noche a la mañana. Prueba con Ciroelax de forma efectiva y natural. Ciroelax al acostarse, resultados al levantarse. El sonido de la calle suena en FM2103.7 Zona Urbana. Protege a tu familia con Pinol, que limpia y desinfecta en la misma pasada. Pinol, tu aliado en limpieza y desinfección diaria. El amor a primera vista sí existe. En cada momento del día, luce espectacular. Luce bella. Bella Accesorios. Cresta Anticaries presenta... ¿Caries otra vez? Sí, una galleta. Tu familia ya no tiene que temer a las caries. La nueva Cresta Anticaries combate caries en dientes y raíces, brindándoles toda la protección que necesitan. Nueva Cresta Anticaries, el escudo de tus dientes. Mujeres como yo y como tú que buscamos ser independientes y queremos aceptar el reto de emprender nuestro propio negocio. En ilusión encontramos nuestra mejor aliada, ya que nos acompaña a cumplir nuestros sueños con un negocio redondo en el mundo de la moda por medio de un catálogo que con ilusión ofrece una amplia variedad de productos, ya que cuenta con lencería, ropa casual, zapatos, productos de belleza, hogar y mucho más. Todo en colores y diseños increíbles que conquistarán a nuestras futuras clientas. Yo llamaré ahora y tú no lo pienses. Adquiere tus catálogos y conviértete en cliente experta a ilusión. Llama sin costo al 0155-5445-4545. O también puedes visitar ilusión.com. Si acudas a tienda ilusión más cercana en Juan Ignacio Ramón, Santa Catarina, San Nicolás, Apodaca o Lincoln y para toda la gente de Reynosa en Juárez y Zaragoza número 1000. Y adquieres tus catálogos al mencionar la frase que aparece en pantalla, obtendrás un beneficio exclusivo. Y recuerda que donde hay mujer, hay ilusión. Yo ya tengo los míos. ¿Y tú? Grupo Dulcero Gutiérrez presenta Y ahora sí, llegamos a la sección en donde empezamos a hacer preguntas que nosotros, pues, no sabemos si nos preguntamos, ¿verdad, Ruli? Sí, pues vamos a ver cómo les va con estas preguntas. Vamos a ver si el talento multivedo es televisión, cómo anda en cultura general, a ver si sabe de todo un poco, ¿verdad, Ruli? Sí. Bueno, yo me pregunto... ¿Por qué el cielo es azul? Pues con Amadeus, oye, Amadeus, yo me pregunto... ¿Tú sabes por qué el cielo es azul? Eh, no, ¿por qué? No, pues por eso queremos saber. Yo pensé que tú eres la respuesta. No, no, queremos saber. El cielo es azul debido a los reflejos que tiene el mar... No, eso es... No, no, a ver, a ver, no, no. Eso es por qué el agua es azul. Ok. Eh, el cielo es azul debido a que el nivel rotatorio del plan tiene un... No, no, la verdad no sé, la verdad no sé. Gracias, Amadeus. Todos aquí con... ¡Shelita! A ver, Shelita, yo me pregunto... Porque es el reflejo del mar oceánico y asiático. ¡Oh! Ya estamos con nuestro amigo George. Oye, George, nosotros nos preguntamos y yo me pregunto... ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el cielo es azul? Sí, no sabemos. Y a mí me dejan abajo. Pues fíjate que el cielo no es azul, es blanquito. Y no sé por qué es blanco. Las nubes son blancas. El cielo es azul. ¿Por qué? Pues quién sabe. ¿O ciento feita? ¿Por el agua? ¿No? A ver, Ubita, yo me pregunto por qué el cielo es azul. ¿Tú sabes? El cielo es azul porque... ¿Por qué? Dios le gusta ese color. Pues muy buena la respuesta. Bien, Ubita, bien, bien. Ruli, ¿qué te parecieron las respuestas de nuestros compañeros? Pues muy bien, pero algunos no la adivinaron. Oye, es que es una pregunta muy difícil porque tal vez nosotros volteamos al cielo, pero no nos sabemos o no nos preguntamos por qué es azul. Pues sí, yo también tengo la misma pregunta, pero vamos a ver si Mayito la adivina. Vamos a ver porque Mayito es todo un sabio. Vamos a ver, regresamos a la cafetería. Vamos para allá. Grupo Dulcero Gutiérrez presentó... Preguntas, 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 preguntas. Haz que cuestion, haz que cuestion. Haz que cuestion, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué el cielo es azul? El cielo es azul porque vive Diosito y hay puros angelitos. Bueno, puede porque las nubes pueden que sean los angelitos. O sea, bueno, angelitos serían rosa el cielo. Es cuando se bañan, cuando llueve es cuando se bañan los angelitos. Es completamente de acuerdo. ¿Y por qué el cielo es azul? Por el reflejo del agua. Ah, muy bien contestada esa pregunta, mi querido Ruli. Cada vez estás volviendo más inteligente y te pareces a mí. Y cada vez hablo más rápido. Me parece más excelente porque si usted tiene una pregunta completamente diferente, ¿qué hacerle a mi amigo Ruli y a Pablito? ¡Escríbale a... Twitter, Instagram y YouTube, Ruli Noyolo. Sí, también en mis redes sociales, en Twitter es arroba Pablito Dulcero G. En Instagram, Pablito Dulcero G.T.Z. Y la página de Facebook, que es Pablito Grupo Dulcero Gutiérrez. Por supuesto que sí, si tienen una iluminación maravillosa, uno que toque, que huele a carne asada. Y el DJ, Jassiel. No, Yaliel. Azael. Próximo patrocinador de Canta Dígida Juniors. Azael. Azael. Espérate, estoy saludando al DJ, espérate. Bueno, no pasa nada del DJ. DJ Azael, porque va a ser el próximo patrocinador de... ¡Cantadísimo Junior! Y ellos son... ¡Bull Rider Music! Audio e iluminación profesional, los mejores. Producciones, Bull Rider Music. Audio e iluminación profesional. Animadores y DJs en vivo. Batucadas, cadetes, alfombra roja, pantallas, iluminación arquitectónica, robot y mucho más para tu evento. Bull Rider Music. Más que un sonido, somos todo un espectáculo. Por supuesto que sí, gracias Aida por estar aquí conmigo nuevamente, mi vida linda, preciosa. ¿Dónde vas a presentarte? Vamos a estar en el Manaus este viernes 20 a las 8.30 en el Barrio Antiguo. ¡Me encanta la idea! ¡Me encanta Valeria también! ¡Sí, estamos las dos! Oye, qué emoción, qué día tan lindo que esto, esto es un programa histórico tenerte aquí, Aida, ver a María Antonieta. Bueno, a la chilindrina es histórico, de verdad. Estoy lleno, me embarga la emoción, créanmelo. Porque son muchas cosas y muchos recuerdos increíblemente bellos. Dios mío santo. Pero continuemos el show. Y aquí está él, ¡Alex Sotelo! ¡Oh! Me voy, me voy, me voy, me voy de aquí. ¡Gracias! Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Ahí está como, esto es realmente, te felicito amigo mío, porque es verdaderamente... ¡Valeria! Le voy a dar un 10, señor, porque le echa muchas ganas siempre, siempre bien producido y bien completo. Y siempre hace lo que se le pide, le doy un 10. Ok, y mi juez de 10, lo que te va ahorita a calificar y también va a dar su opinión, Aida Preciosa. Yo le voy a dar mi teléfono, porque está guapísimo, imagínate que tengo 50 años menos, te voy a dar las gracias, te voy a dar un 10. Sí, la de hoy, ¿verdad? Completísimo y guapísimo, 10. ¿Te gustó? El patino, cantó, bailó, no te puedes encuadrar porque te lo grabas. No, de verdad, muy completo, 10 totalmente. Órale, ya tenemos 20, güerita preciosa. Señor, yo también le doy un 10. Gracias, son 30, mi querida Jessy. Un 10. Son 40, Uvita. Un 10, perfecto. Y Gabriela, falta, ahorita viene Gabriela, pues le ponemos, bueno ahorita, ahorita, son un 10. Ok, son 60, Lipstick. Para Sotelo, que empata completamente a Chocolo. Dos calificaciones perfectas. Gracias, mi querido Alex. Y viene ahora, Ninjani. ¿No? Viene, Brandon. No, tampoco. Tomato. Aquí está, Tomato. 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 Ah, ya me salgo. Recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud, así es que todo mundo bailar. Échale, primo. En esta vida hay muchas cosas, pero de mía no se conoce. Si ustedes me gustan, yo los invito, a mí me gusta vivir de noche. A mí me gusta vivir de noche, a mí me encanta la desvelada, a mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada. ¡Echale, primo! ¡Echale, primo! ¡Echale, primo! A mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada. Yo sinceramente no me alcanzan los puntos para tanto talento, pero yo sí le daría otro 10. ¡10! ¡10 lip-sync, güerita de mi vida! 10, señor Luiz, excelente. Ah, perdóname, me falta la opinión de Cintia Uvita. Señor, lo hizo perfecto. Un lip-sync como... No, Tomato. No participó Como debe de ser Yo le pongo un buenísimo 10 ¡Órale! Ya son 20 lipsing, Valeria Le voy a poner un 10 Son 30, Jessy 10, señor 40 10, señor 50, Gabriela 10 ¡60 lipsing! Ya son 3 con calificación perfecta 3 Chocolón Échale, primo, otra vez, la voy a cantar, venga No, 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 no Ya te puedes meter, eh, gracias Hasta luego A ver cómo te quitas el bigote Échale, primo Vámonos con ¡Snoopy! A ver Listo Si no, no puede ser No es el gallo Lo siento, tiene el gallo Pero mi papito, déjame, porque me arranqué un pellejito como Valeria Me pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes Que no puedes engañarme Nada ganas conmigo Mejor dime la verdad Yo sé que te vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo hace ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas gris Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Sé de un tonto que te quiere Tonto que te quiere Y que se enamora Así, así te sentí Si es bien que los dos entienden Y que los dos te ríes de mí ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Pues ya ves que no es así ¡Oh, muerto! ¡Oh, muerto! ¡Oh, muerto! ¡Oh, muerto! ¡Oh, no, 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 no! Señor, ¿cree que le puedo hablar a la enfermera? ¡Ponga la cabeza! ¡Pero es que te golpeaste! ¡En serio! Es que me emocioné Pero con la chilentera, señor, me emocioné ¡Aida! Ay, señor, si hubiera un 100, por favor, un 100 ¡Oh, cómo me reí! ¡Qué bien lo hizo! ¡Cómo se rompió toda la cabeza! Merece ser el ganador Es que es un poquito intenso Un poquito intenso Sí, no, no, pero no es mucho Fabuloso, amigo, fabuloso ¡Fuera! ¿Y señor? ¡Díganse, señor! Me encantó ¿Me encantó? ¿Yo? Sí, usted ¿De veras, güera? Es la primera vez que lo siento Siempre me ha encantado, señor No, es no pisa 10, son 100, o sea, son 100, 200, Jessy Me gustó mucho, 10 ¡Wow! 300, Valeria Le voy a poner un 10 400 500 Y Gabriela, 10 Son 60, Lipsy Cuarto con calificación perfecta ¡Qué bárbaro! Esto está más que reñido Vamos a ver qué es el desenlace de esto Pero si le cambia ¡No te rindo, my love! Se fue corriendo y no valió Yo te rindo, my love Se fue corriendo y no valió Ya regresamos a Cábatelo 12 años contigo Hoy estuvo La Chilidrina ¡Sí! Nos esperamos en punto de las 9 y media de la noche en el show Tendremos Los 20 segundos de belleza con Esmeralda Voz Ponte en forma con la bailoterapia Fantasía Sane Y las efemerides con Natalia Gómez Vía Multimedio ¡El canal que todos vemos! ¿Dónde la diversión que termina es en bosque, 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 bosque? Mágico, Mayito, hoy vengo Pues ni siquiera es promoción Es un regalo para todos los cumpleaños ¡Ah, sí! ¡Ah, claro! ¿Regalo para los cumpleaños? Regalo, ni siquiera es promoción A ver, dímelo todo Oye, todos los cumpleaños del mes de abril A partir de mañana hasta el domingo 22 de abril Van a poder entrar totalmente gratis ¿Cómo ves? Todos los cumpleaños del mes de abril A partir de mañana hasta el domingo 22 Completamente gratis Totalmente gratis ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, les pedimos dos requisitos Uno, que lleven la copia de su acta de nacimiento Y dos, que lleven alguna copia de alguna identificación con fotografías Es que mi acta de nacimiento está en piedra No sé si... Pues le sacas copia a la piedra, Mayito El caso es que debes de llevar las dos copias para nosotros Corroborar que son cumpleaños del mes de abril Van a entrar totalmente gratis Ya con el brazalete para los juegos mecánicos No como en otros lugares Que es eso de 10% No, hombre, aquí es completamente gratis Su brazalete para todos los juegos mecánicos Y con otra También gozando con las promociones que tenemos Vía redes sociales en Facebook Que es Bosque Mágico MTY Para que ustedes puedan sacar su mejor opción en promociones Exacto, esa padre, la mejor Mayito Pues tú no eres cumpleaños del mes de abril Pero, pues te vas con tu cupón Y te llevas a los festejados Porque esos de cajón van totalmente gratis Qué maravilla, señores Todo esto nada más lo puede hacer Bosque, 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 bosque Mágico, ahí los esperamos Y Mario en el zombie ride No quiero, no, ya se te había olvidado Ándale, por favor El momento más esperado del año ya está aquí Pintura gratis Con regalón regalitro Aprovechalo Celebra a mamá con la obra más divertida de todos los tiempos Más veneno, imposible Con Fabián Chávez y un gran elenco Única función 10 de mayo, 8.30 de la noche Teatro Versalles La montaña rusa más espectacular de Latinoamérica Una experiencia zombie única en el mundo Con lanzamiento magnético Zombie Ride Bosque mágico Coca-Cola El sonido de la calle suena En FM2 103.7 Zona Urbana Milenio Diario trae para ti Los increíbles vehículos todoterreno Una gran colección con 12 modelos a escala Que te impactarán Puertas abatibles Llantas funcionales Carrocería de metal Pueden ser tuyos Por tan solo 119.90 cada uno Encuentra uno diferente cada semana Pídenos a tu buscador Milenio Diario ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo limpié? Proteja a tu familia con Pinol Que limpia y desinfecta en la misma pasada Tu limpiador Elimina virus Pinol Tu aliado en limpieza y desinfección diaria Grupo Dulcero Gutiérrez Ya regresamos Nacen nuevas estrellas Valia Y Laureano Brizuela Como jurados Y la participación especial de María Antonieta de las Nieves Como la chilindrina Cantadísimo Junior Gran estreno Miércoles 18 de abril 9.30 de la noche Hora centro Vía Multimedios Esta competencia Mañana Es el gran inicio de Cantadísimo Junior Vía Multimedios Con la venta forma Un día Para el gran inicio de Cantadísimo Junior Échale primo Venga otra vez Ah no Sájate de aquí hombre Y mañana Mañana Y mañana Porque usted lo pidió El regreso de Lapicito Tocátelo Y Lapicito Junto con Lapicito Bueno no es tanto el regreso Van a estar dos días Nada más Uno Dos No no ya ya Adiós ya No se puede olvidar Totalmente Gran estreno De Cantadísimo Junior A partir de las 9.30 de la noche Con mis queridísimos Brothers Amigos Lauriano Venezuela En Valia Y esta señora bellísima Que nada más vino a recordarme Cosas sensacionales Marantoleta de las Nieves La chilindrina Y ahora sí Aquí está el ¡Ninjali! ¡Bravo! ¡Ninja! Ah me tengo que salir Disculpen No, no 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 Yo he quedado Me chained Me chained Our hearts In vain John Never asking Why We kissed I fell Under your spell Love No one could deny Don't you Ever say I just Want to Love And You always Me My No Oh Me I ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está con la, 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 la? Uno. No, sáquate de aquí, hombre, que uno... Sáquate de aquí, uno. Aida. Yo nada más le doy un 10 porque con esos pelos de medusa está muy sexy. La, 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 la. Valeria. Le doy un 9, señor. 9, son 19, Ubita. Un 9, señor. Ah, mira, son 19, 28. 9. 37, Jessy. 9. 37, 46. Yo le doy un 10, señor. 56. Estuvo a la, 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 la. Estuvo muy buena tu rola, en serio. Qué bárbaro. Dos horas y media. Vámonos inmediatamente con George. La güera Leyva. Sale. ¿Qué? Aquí está, mira. Uno. ¿Qué pasó? Señor, es que hubo un problema. ¿Qué pasó? Qué raro. No, no, no. ¿Contigo qué raro? Yo iba a hacer lo que hizo Niñarín, señor. ¿Y qué pasó? Que no encontré otra canción, señor. ¿Y luego? Haz lo mismo, ya. ¿Tuviste dos horas? En lo que deliberamos, ¡si le cambia! ¡Sí, eso lo quiere! ¡Esa me gusta! ¡One, two! ¡One, two, three! ¡Solamente falta un día! ¡Esa me gusta! ¡Vivo Junior! ¡Sale! ¡Sale! ¡A mí me gusta vivir de la noche! ¡Ya pasaste, hombre! ¡Es en serio! Conducido por el ingeniero Enrique Mayagoytea y Adrián Marcelo I. Con la comedia en vivo de Iván Femat, La Mole. Y el mago y mentalista Dan. Esta semana, nos acompañan Lucila Mariscal, Jorge Góngora y Aida Piers. Jueves, 9.30 de la noche, hora centro. Vía Multimedios. Desde que tengo Easy Go, no me pierdo de nada. Por ejemplo, cuando estaba en un cumpleaños aburrido, volví a ver el final de la película en mi celular. En la sala de espera, vi todos los capítulos de mi serie favorita en mi tablet. En un café vi un concierto. Tú también elige lo que quieres ver y llévalo contigo a donde sea. Con Easy Go, llevas Easy TV contigo. El siguiente bloque de anuncios políticos se transmite por disposición legal y de forma gratuita. Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia. Para que el poder legislativo sea verdaderamente libre. No como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza. Yo no les voy a fallar. No voy a traicionar al pueblo de México. Partido del Trabajo. ¿También votará por mí? Primero voy a votar por mí, por mi familia, por mi casa, por mi México. Y luego voy a votar por mí. Es el que trae las mejores propuestas que nos darán estabilidad y crecimiento como país y unión. Mucha unión que tanta falta nos hace. Yo le tengo mucha fe y sé que lo va a lograr. Me quiere que me sienta segura y yo le creo. Yo voto por mí, yo voto por mí. José Antonio Mierda. Lo que hicimos bien en San Nicolás, lo haremos bien para Nuevo León. Víctor Fuentes, siendo diputado federal, logró gestionar una cantidad histórica de recursos para la construcción de obra pública e infraestructura social. Siendo alcalde, logró construir un San Nicolás diferente, más seguro y mejor. Transformando el municipio con nuevas vialidades y espacios culturales únicos en el estado. Tú lo viste. Hemos hecho las cosas bien. Soy Víctor Fuentes. Soy Alejandra Sada. Y juntos, desde el Senado, las haremos mejor para Nuevo León. Vamos fuerte al Senado. Pan. ¿Por qué no te duermes? Ay, yo me dio pendiente. ¿Por lo de Julia? Sí, claro que tenemos maestras también preparadas y que Julia está tan contenta. El PG quiere echar atrás la reforma. Ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés. Tengo miedo. Tranquila, va a ganar mí. Confía en mí. Voy a ser tu presidente. Y en mi gobierno, los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados. Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo. Que nos obsesionan las redes sociales. Y sí es cierto. Por eso estamos bien informados. Y sabemos lo que pasa en otros países cuando generaciones como la nuestra... ...nos involucran. Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos. Para que hoy tengamos la oportunidad de decidir. Hoy somos mayoría. Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro. Porque nuestro país nos importa. Saldremos a votar libremente en estas elecciones. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados. Y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas. Y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. Y la participación especial de María Antonieta de las Nieves, como La Chilindrina, Cantadísimo Junior. Gran estreno, miércoles 18 de abril, 9.30 de la noche, hora centro. Vía Multimedios. Vía Multimedios. Mañana es el gran inicio de Cantadísimo Junior. Vía Multimedios. Solamente falta un día para el gran inicio de Cantadísimo Junior. Es correcto, mi querido Tomás, mañana. Y también mañana, miércoles, viene el regreso del lapicito y lapicina. ¡Acábatelo! No, 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 espérate, no, no. Van a estar como invitados. Van a regresar, no decís, te quedo, manito. Así viene una que ya ves y ya vas. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Tú! No, 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 no. ¡Jajajaja! ¡Cállate, hombre! Ya me tiene harto de veras, en serio. Señores, no se puede perder Cantadísimo Junior mañana a partir de las 9.30 de la noche. Y ya tenemos la liberación del primer lugar. Les recuerdo que tienen cuatro personas en calificación perfecta. Nos costó muchísimo trabajo porque todos están guau, ¿eh? Y esta decisión la toma completamente mi querísima hermana Aida Pierce, que va a estar el viernes en el Manaus a partir de las 8.30 de la noche. Ya vale. No se lo pueden perder porque está excelente su show. Oye, Mario, qué talento tan enorme tienes aquí. Estuvo muy, pero muy, muy dura la decisión. Por eso, el ganador infalible es Charlie Brown. ¡No, no, no, perdón, perdón, perdón! ¡Es Rupi! ¡Es Rupi! ¡Se lo lleva, señores! ¡Esa interpretación! ¡Que no le costó trabajo! ¡Quiero agradecer a todos! No, no, llores, hombre. Oye, estás en el bicampeonato, papá. La vez pasada también ganaste. Ya van dos seguidos, chavo. ¡Todo el mundo vela! ¡Échale, primo! Dios mío, santo. Por favor, quíten a este hombre si le cambian. ¡Se lo pierde! ¡Vale! ¡One, two, three, four, five! En esta vida hay muchas cosas Pero del día no sé conocer Si ustedes gustan, yo los invito A mí me gusta vivir Cresta Anticaries presenta ¿Caries otra vez? Sí, una galleta Tu familia ya no tiene que temer a las caries La nueva Cresta Anticaries Combate caries en dientes y raíces Brindándoles toda la protección que necesitan Nueva Cresta Anticaries El escudo de tus dientes Ya conoces cada uno de sus tristes pasos Y sabes que tu amigo no es perfecto Es mejor Es como nuestras chips Naturalmente imperfectas Porque las mejores cosas son las que dejamos ser como son Como nuestras chips Como tus amigos Chips mejor que perfectas Venga, andá, dámelo Ya, no molestes Debería haber un método para aprender Que hay que reírse todos los días Debería haber un método para todas las cosas importantes Con el método Dentimex Podemos ofrecerte la ortodoncia que necesitas Pide cita al 01-800-901-3888 Muy pronto Paso Juárez La pasará Tocada Pulerama La montaña rusa más espectacular de Latinoamérica Una experiencia zombie única en el mundo Con lanzamiento magnético Zombie Ride Bosque mágico Coca-Cola En abril Disfruta de las mejores promociones en el Festival Multiofertas Te esperamos este 28 y 29 de abril Vía Multimedios ¿Deseas especializarte? En la Escuela Industrial PTS Estudia carreras técnicas con prácticas en nuestros talleres Turno nocturno Cuatro días a la semana Iniciamos en mayo Llámanos al 2087-0868 O visítanos en Villagran 108 frente a la Alameda Escuela Industrial PTS La Escuela que tú quieres Te invitamos a la obra musical Cupido es solo un sueño Con Kerime Daguave Eric Forma Michelle Almaguer Cupido es Amadeus Tijerina Y la ocasión especial de Lázaro Salazar En Teatro Versalles Tenemos un compromiso mañana Todos juntos a partir de las 9.30 de la noche Cantadísimo Junior Que va a estar más que excelente No se lo pueden perder señores Vía Multimedios Televisión Y mañana Mañana tendremos el gusto de que regresa nuevamente Otro hijo medio perdido Que es Lapicito Y acompañado por Lapicín Para que nos esperemos aquí a partir de las 4.30 de la noche Nos vemos mañana Dios los bendiga ¡Giré! Gracias por ver una misión Para el supermercado favorito por los salvos ¡Sácatelo! ¡Conducido! Por Mario Bessares Y María Antonieta de los Diebes Como la chilindrina ¡Arriba! 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 ¡Chúpale pichón! ¡Esta chica se puso caliente! ¡Arriba!